Bueno Aquí dice que tú empezaste a grabar desde ahora Y a mí me gusta grabar porque a veces en los preámbulos Se dan unas conversaciones muy interesantes Muy interesantes Como ese taller que va a presentar Doña Rina Sobre la prosodia, ¿no? Háblenos un poquito de eso, Doña Rina Bueno, no, es sencillamente un grupo de personas Son poetas Me mandaron sus poemas Para que haga comentarios sobre ellos Y entonces, además, son cuatro días Además de hablar con los poetas Y sí, también voy a dar una charla Sobre la importancia de aprender A utilizar los instrumentos Como si fueran clavos Y lo necesario Porque para mí es lo mismo que ser un carpintero Bueno, nosotros trabajamos esa temática, Rina May Recuerde, en la clase de la doctora Ofelia Cuando estuvimos online con ellos Sí, la carpintería Sí, pues está de cumpleaños Doña Ofelia Berrillo Sí, yo le dejé mensaje Está de cumpleaños Aquí está la profesora Rita ¡Epa! ¡Qué bueno! Aquí viene llegando Qué bien Entonces, el poema hay que construirlo Como si fuera un obrero Haciendo una obra Yo lo que noto es que el verso libre Mejora cuando el poeta conoce lo otro Cuando conoce lo formal Mejora todo No tiene que usar las formas Pero tiene que saber cómo se usan Y entonces, lo que pasa es que la música De la poesía Se mete en la cabeza de esa persona Aunque no use las reglas Como que se llena de la música que crea Hay un poeta de los Estados Unidos Había, ya murió Magnífico Comenzó la vida escribiendo formalmente Todo era soneto y las formas Y entonces lo dejó A media carrera Lo dejó Y empezó a escribir En verso libre Precioso Precioso Como que Aprendió a hacer A crearlo A su manera Sus poetas preferidos son Robert Frost Y Emily Dickinson Tengo entendido, ¿no? Ay, Emily Dickinson Me encanta Me encanta Y Richard Wilbur Richard Wilbur también Y Stanley Kunitz Y Sarah Teasdale Que ya murió hace mucho Pero muy, muy, muy tierna Muy suave Una Repita el nombre, por favor Sarah Teasdale Buenas noches Doctor Osvaldo Grita Ebel Ay, aquí está ya Nuestro Ah, no, todavía no está El Prevado Atendiendo el llamado Llamado temprano La tropa De ver quién más está La vida de Emily Es impresionante Como ella quiso Que se quemaran sus obras Suerte que no se quemaron Gracias a su hermana Hermana muy fiel Que dijo No Eso es lo que ella quiere Pero el mundo no lo quiere Ay Eso pasó con Kafka También Que querían que Desapareciera Todas las horas de él Y se la salvaron De casualidad Otra persona La preservó Eso pasa Con frecuencia Sí, sí Más de lo que uno piensa ¿Cómo está doña Reina? Bien ¿Cómo está usted? Pues bien, bien Aquí Contento porque Juan me prometió Que iba a ver Si me conseguía Uno de los libros Ya no publicados No se encuentra De los libros De cuentos suyos Yo tengo ya El último Así Yo tengo que ordenar más Pero yo no sé Uno no sabe Cómo ordenar En Santo Domingo ¿Cómo se llama Este libro? Doña Reina ¿Cómo se llama? En mi libro De cuentos Sí ¿Cómo se llama? Es de mi señal De la memoria Osvaldo Qué gusto verte Maestro Bruno Rosario Le presento A Osvaldo Fernández Es un Escritor Nuestro De la diáspora Erradicado En Miami Un acucioso Escritor Ha aportado Mucho Mucho A miércoletras Desde que llegó ¿Y desde dónde Es originalmente Osvaldo? Yo soy originalmente De la ciudad capital Mis padres Son Mi mamá De la región De Santiago Y mi papá De Puerto Plata Yo creo que tengo Familia En todo ese país Decía mi esposo Que todos los dominicanos Son primos Somos primos Qué bueno Un placer inmenso Y la verdad Y la verdad Es así Que somos primos Todos somos familia Cuando Juan Juan vino A mi casa Por primera vez Estaba mirando Las fotos De mis familiares Mis padres Y me dice Pero bueno ¿Qué hace aquí Mi amigo Y primo Porque dice también Pimienta Pimienta Mi amigo Y primo Pimienta ¿Cómo está aquí En su casa? Digo yo Porque es Mi tío Su tío Sí mi tío Es hermano De mi mamá Si uno Si uno Encuentra Con un Si encuentra Con un dominicano Y le da la vuelta Un ratico Ahí está Otro primo Otro familiar Señor Piña Batista Él es Batista De los Batistas De allá del sur De la familia De mi papá Entonces Esa misma tarde Yo llamé A uno de mis tíos Que es la memoria De De la Entonces Se han puesto Renamay Y te bienvenido Y se conocía Al mundo entero Y yo recuerdo Que le dije A Renamay Pero ese es El papá De abejita Buscando De donde caramba Y yo voy a encontrar Aquí en Massachusetts Una prima Y resultó Así es Y yo Me sentí muy honrada Porque familiar De tal poeta Como no me voy a sentir Qué sorpresa Qué sorpresa Es Así pasó Con José Segura No nos conocíamos Ajá Entonces Con ese tremendo Y él se ha dedicado Y él se ha dedicado En cuerpo y alma Porque el pobre Sobrino tiene No sé Cómo le llames Rigidez Muscular Y entonces Y entonces se ha grabado Y eso le ha costado Un encanto Un encanto Buenas noches Buenas noches Asia Madera Un placer inmenso Buenas noches Asia Lorenza Maestro Bruno Asia Madera Es educadora Retirada Porque nosotros Nunca nos retiramos Estaba acá también ¿Dónde vive ella? En New York En New Jersey Ella vive en New Jersey ¿Qué es el patio De New York? Sí ¿Sí? El jardín Hola, hola Doctor Araujo Sí, levántese Buenas noches A todos Un abrazo Buenas noches Buenas noches Lorenzo Dígale a doña Ana Esa misma Quédese ahí atrás Y no se me acerque El micrófono Para poder verlo entero Suba un poquito El sillón Suba un poquito Suba un poquito El sillón Para que se Se suba más Exacto Exacto Ahí está perfecto Ahí está perfecto Completito Dios mío No lo veo Ya se fue la familia Lorenzo Lorenzo Salude a Rina Maike Para que esté en cámara Que no Ella no lo vea Doña Rina ¿Cómo están? Que es tanto gusto Y placer Saludarla Y saludarla a todos Gracias igual Ya Yo la oigo Pero no la veo Muchas gracias Lorenzo Sí ¿Cómo andamos todos? Viviendo Sí hombre Cuéntame Mucho calor Cuéntame Sí De veras que sí No Está abundante Sí Pero por allá Por Massachusetts No hace calor ¿Verdad que no? Ay sí No Hoy tenemos 104 grados Oh Sí Tan caliente Tiene un calor Más de trópico Que otra cosa Hemos estado Hemos estado Hemos estado Trancaditos Bajo aire Sabe que Hoy La temperatura Mundial Promedio De 113 Está considerado El día Más cálido Rompió El récord De hace Tres De hace Dos semanas Atrás Ya Hemos Hemos roto Varios Récords Sí No se supone Que Massachusetts Está tan alto Que estamos Y los rayos No nos dan Directamente Pero hoy La humedad En Alaska Van a creer Van a crecer Las palmas Sabe La humedad Es tremenda De verdad Por eso Tantas cosas Inundaciones Cuando no Son Olas En algunas partes Porque este país Es tan inmenso Hay una ola De calor Tremenda Y en otros Inundaciones Serias De verdad Sí Fíjate Que la última De ver Las La pasada Semana Cuando la Tormenta Que De esta De lluvia Que hubo En la ciudad De Worcester Se acumularon Seis Polgadas De agua Entonces Imagina La cantidad De lluvia Que hubo En una Torrencial De verdad Así es Y en Europa Y en Asia Igual Uno ve fotos En la televisión De gente Caminando Con el agua Hasta aquí Hasta la cintura En India Eso es mundial Eso es mundial Es que desde hace Hace décadas Se está ¿Cómo se llama? Diciendo Diciendo Que debemos prestar Atención A la tierra Al ambiente Y la gente Draga Y draga Buscando oro Y la tierra Sin ríos Y si no hay ríos Imagínense Buscando el oro Negro También Es algo Es que según Según los republicanos Todo lo que ellos No quieren creer Que es verdad Es una Es una mentira Es una mentira De los demócratas Tristemente Hay mucho fanatismo Y todo tan Tan radical Increíble Yo en estos días He estado leyendo Sobre la historia Norteamericana Justamente Y es Increíble Cómo la historia Se repite No Los radicalismos Que tenemos Hoy en día Que observamos Casi las mismas Discusiones Se repiten Y entré Fácilmente ¿Alguien Tiene dificultad Para entrar Maestro Bruno? Sí Don señor Me está llamando Para decirme Que el enlace Que recibió Que yo le reenvíe El mismo Que tú me mandaste Dice que no ha podido Entrar Oh Caramba Una ¿Tú tienes el correo De él? No No tengo el correo De mi habilitar Espérense un segundito El correo Está dando problemas También a mí me dio Dificultades Para entrar Y Luis Lo envió al grupo Luis Quesada O sea que el del correo Que se envió Puede que Algunas personas Que traten de usarlo Les va a dificultar La entrada Porque da error Dice inválido Buenas noches Lo que podemos hacer Permiso Permiso Rosina Vamos a tratar De solucionar esto Lo que podemos hacer Es envíenle Los números El número De ID Y el password Como número Y él puede Entrar A partir de los números Por favor Yo lo intenté Así también Y no me dejó Lo que podríamos hacer Es que Luis lo envió Correctamente Al grupo Del interiorismo Yo se lo podría enviar Por correo A don Bruno Así Y él se lo puede Reenviar A don Freddy Mándamelo 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 Sí Por favor Mándamelo Pero yo enviárselo A don señor Maestra Rita Un placer verla Gracias por honrarnos Igualmente Yo para mí Todo un placer Compartir aquí Con ustedes Esta noche Qué bueno Qué bueno Igualmente Rita Qué bueno verte Gracias Gracias igual De verdad Me siento honrada Con tanta gente Con tanto peso Histórico aquí Con tanta sabiduría Nos sentimos muy bien Cuando estuvimos allá En Moca Oh sí Claro Ay sí Es verdad Memorable Memorable Recording and podcast A ver Por lo que pueda pasar Osvaldo Rita 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 Usted está trabajando Desde su computador Sí Estoy en mi computador Pero se lo voy a enviar Por el celular A don Bruno Al correo Sí Entonces lo que voy a hacer Es que le voy a habilitar A ustedes Para que graben Porque del lado mío Google me está diciendo Que mi señal de internet Es inestable Entonces Osvaldo 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 Le voy a habilitar Para grabar Para que tengamos Varias opciones Por si acaso Osvaldo Osvaldo Premio nacional No Lo envié Con asunto Vacío Ah Entonces No ha entrado Todavía Ah bueno Sin asunto ¿Se crece sin asunto? Sí Es el mismo Perfecto Ya acaba de entrar Se lo voy a reenviar A mi señor Buenas noches Buenas noches Cristina Ay que bueno ¿Cómo estás hermano? Un abrazo Buenas noches A todos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Ustedes vieron ¿Quién está ahí? Ahí está El doña Rina Está ahí Llegué Primerito Sí Hijo Freddy Hola Ahí está Con su camisa colorada La pollera colorada Doña Rina Sí Es bueno verlo No sé Usted sabe que a los jóvenes Nos gusta mucho el rojo Así es Como usted es joven Perennemente Imagínate tú Y hay una oración De don Freddy Breton Oración para pedir un incendio Es decir que fácilmente Hacemos un incendio Esta noche aquí Por eso vino vestido de rojo Vine como don Helder Cámara Que le decían El obispo rojo Que decía Cuando doy comida A los pobres Me llaman santo Cuando pregunto Por qué los pobres No tienen comida Entonces me llaman comunista Tremendo hombre Helder Cámara Un héroe De la humanidad Hola Rosa Rosa Reyes Maribel Contreras Rosa Reyes Están haciendo actos De presencia Los estábamos esperando Sin ustedes Hola No hay miércoletras Bueno Maribel Contreras Está ahí con nosotros Ah ya entró El monseñor Freddy Breton Epa No señor Buenas noches Que abra el micrófono Por favor Y si puede habilitar El vídeo Ay que bueno Maribel ¿Dónde estás? Abre el micrófono Y vídeo Estoy aquí Pero ahora No quiero Prender La cámara Oye Nunca me había pasado Para que Juanfred Para que Juanfred No diga Que no te has peinado Wow Bueno estoy aquí feliz Voy a ver si Si resuelvo esto De la cámara Ah ya vemos Al monseñor Freddy Pero primero Peínate Antes de la cámara Peínate Por favor Por esta noche Respeta monseñor Por favor Y yo que Una noche espiritual Una noche espiritual Conmigo Si me peino Fíjese Y ahora esta noche Quiere que uno se peine Exactamente El que no sabe Que es lo que quiere Ajá Está confundido Siempre Y me dice Que no ha recibido El enlace Amén Gracias Ya dice Que no ha recibido Hola Un gran placer Verte Con señor Muchísimas gracias A nombre de todos Los miembros De mi hercoletras Es un honor inmenso Tenerle esta noche Gracias a don Bruno Y al equipo De la TNU Insular Que nos ayudó A conseguirle En esta noche Un abrazo Ahora está en Troya Ok Oh sí Ya está Dago ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy mejor Muy bien Te cambiaron los dentes Manito Buenas noches Don Dagoberto ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Está celebrando 30 años Del asalto Al puertén Montada Definitivamente Con la boina Que me regaló Félix Jacinto ¿Quién? Félix Jacinto Bretón Oh Yo te vi En una En una En una foto Con el monseñor Bretón Sí Muy posible Sabía que se conocían Caramba Don Freddy se ríe Muy bonito El prelado Una sonrisa Muy hermosa En el prelado Que mencionando A Félix Jacinto Que es Primo hermano Mío Y Víctor También No Víctor Es hijo De un primo hermano Correcto Monseñor Desde Desde Argentina El sur Allá abajo Allá abajo Allá abajo En Santa Fe Está nuestra hermana María Inés Yacometi María Inés Muy buenas noches Mil disculpas Por la demora Un honor Un honor Conocerlo Hola mi amor Hola a todos María Inés Qué bonita María Inés Al estar en el fin del mundo Pues se tarda un poco Tengo que Tengo que remar Tengo que remar más Mucho trabajo Hola María Inés Bienvenida Hola bonita Gracias Gracias Ay estoy gozando Su poesía Gozando Su poesía Sí Ay qué lindo Mi amiga Grande Gracias Gracias Qué honor Marinette Está cerca De Tierra del Fuego No tanto No tan al sur No no Estoy agarrando fuerte Pero no estoy Tan tan abajo Tan al sur No Yo le di una soga Muy fuerte Para que no se No se vaya demasiado lejos Ella me sostiene Me sostiene Yo estoy prendida ahí Estoy prendidita Gracias ¿Cómo se llama? María Inés No te preocupes Que en febrero Porque tú sabes Que tienes viaje Para Santo Domingo En febrero Tú lo supiste Ya ¿verdad? Ay Dios Ay Dios Ay Juan Entonces Ahí empieza Ahí empieza Él Entonces Empieza a recoger La soga esa Que me tira Este Rina Él empieza a recogerla Y me empieza a acercar Eso es un peligro Pero hay que aguantarlo Sí Entonces En ocasión Del sexto festival De literatura del sur Entonces de ahí Subiremos allá A la vega A Moca Con don Con don Bruno Para que conozca Los hermanos Del movimiento Del Ateneo Insular Así que Yo supongo Que esta vez Se van a juntar Se van a juntar En la vega Oh sí Hay que ir Al ombligo Del mundo Claro Claro Al ombligo Del mundo Está bien Bueno Así es como yo le digo Sí El ombligo Bueno Se ha disculpado El maestro En la vega Luis Luis Carvajal Ay qué bueno Que viene No viene No Esta noche Hay algo De la Academia Dominicana De Ciencias Y él tiene ya Ese compromiso Bueno señores Es tiempo que nos vayamos Al público Voy a empezar A transmitir Desde Facebook Como siempre Les ruego Que tengan la bondad De ir a mi página Y compartan A partir de ahí De tal suerte Que Veamos Si José No está Oye Llegó el profesor Máximo Encarnación Habrá micrófono Y saluden Déjenme ver Cómo está Su micrófono Maestro Máximo Antes de empezar Ya hemos Lo hemos escuchado Buenas noches Buenas noches Perdónen la tardanza Es un placer Estar aquí Como ustedes No 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 Ha habido problemas técnicos Con algunos de nosotros Así que no se preocupe Ok Afortunadamente Todo anda bien Entonces Me Me voy ya Me voy ya A Facebook Sí Y vamos a divertirnos Y enterarnos De nuevas cositas Que están pasando Acá en Houston También Nos vemos ya mismo Bueno Que dentro de poco Estará Deja ver Deja ver ¿Qué es lo que me ha salido Aquí hoy? ¿Qué es lo que me ha salido? ¿Qué es lo que me ha salido aquí hoy? Live Facebook Aquí vamos Bueno No sé si ustedes Gracias a Tati Porque por alguna razón Yo no entiendo Yo puse Pedro Bretón Dice Alma Juan Por Dios Deja estar cambiando De nombre a la gente Freddy Bretón Ok Ya vamos Ya vamos Rosina Si me haces el favor Y confirma Cuando estemos en el aire Te lo agradezco Eso de estar en el aire Suena demasiado A brujería Espiritual No Aéreo Bueno Dentro de unos segundos Estaremos María Inés Lo estoy poniendo Público Sí Y me avisan Cuando estemos en el aire Ya estamos en el aire Rosina por confirmar Deja ver Sí Aquí me aparece la transmisión Entonces Nos vamos Yo empezaré a grabar desde aquí Si podemos empezar a grabar desde ahora Ya yo empecé a grabar acá Ok Y entonces Mañana entonces los compartiremos por la nube Maestra Rita para que entonces usted encalgue de por favor compartirlos con los hermanos del Ateneo De acuerdo 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 Muy buenas noches Bien amados hermanos De las letras Las artes Sobre todo De la poesía Una vez más Por la misericordia de Dios Por su grande misericordia Que es desde la eternidad Y hasta la eternidad Tenemos la oportunidad De abrazarnos De apacharnos En lo que En lo que amamos Las letras Las artes Esta noche Miércoletras Se siente muy honrada De tenerles a todos ustedes Los que están acá En vivo Desde A través de De los medios Y también Los que estamos aquí En En A través de De Desde el Zoom Para los que quieran Invitar a sus amistades Estamos a tiempo Solamente tienen que compartir Los números De la identificación Y el código Y o Pueden ir a la página De Nuestra De Juan Matos O de Rosina Anglada Cualquiera de los miembros De Miércoletras Y pueden copiar A partir de ahí Esta noche Tenemos El privilegio La honra De compartir Con el monseñor Freddy Bretón Premio Nacional De Literatura Y con los miembros Del movimiento Interiorista De la Ateneo Insular Entre ellos Don Bruno Rosario Candeliel La maestra Rita Evelyn Díaz Blanco No quiero pecar Que se me olvide Que Miercoletras Y todos los amantes De Letras El Ateneo Insular Por supuesto Pide a Dios Que continúe Con la Con la gracia Para nuestra maestra Apreciada maestra Ofelia Berrido Que está de cumpleaños Hoy De manera que Este aplauso Este abrazo Para ella Cuando vea el video Sepa que La amamos mucho Y agradecemos Todos los aportes Que hace Los valiosísimos Aportes que hace A las letras Dominicanas Y del mundo Bien Esta noche Como hemos Anunciado Yo soy un pretexto Paso la La antorcha Para que Don Bruno Rosario Candeliel Que nos honra Tenga bien Presentarnos Al invitado De honor De la noche Don Bruno Rosario Candeliel Adelante Por favor Muchas gracias Don Matos Por esta Honrosa invitación Esta noche Vamos a tener Un conversatorio Sobre La obra De Don Freddy Bretón Martínez Un autor Que ha tenido Digamos La suerte De alcanzar El más alto Galardón literario Que se otorga En las letras Dominicanas Con el premio Nacional De literatura Don Freddy Tiene muchos años Dedicado al cultivo De las letras Actividad Que él comparte Con su Ministerio Sacerdotal De hecho Desde los años Setenta Del siglo Veinte Él está Participando Mediante La creación Poética Originalmente En el Creacer Literario Y ha cultivado Prácticamente Todos los Géneros Desde Géneros Que Él ha En los cuales Él ha publicado Libros Como la Poesía Cuentos Novelas Ensayos Historia Historia Que Género Me falta Bueno Teatro No creo Que él haya Hecho Teatro Al menos Yo no conozco No sé Si él ha escrito Obra de teatro El hecho El hecho Es que ha cultivado La mayoría De los Géneros Literarios Y lo ha hecho Con gran Acierto Comenzando En primer Lugar Por el Uso Apropiado De la Palabra Él es un Devoto De la Palabra Un cultor De la Palabra De hecho Tiene Él tiene un Programa Por televisión Y en ese Programa Semanalmente Da cuenta Del significado De algunas Palabras Y además Publicó un libro En el que Recoge varios Términos De nuestra Lengua Con una Explicación Etimológica Una Explicación Semántica Y una Valoración Singular De lo que Las palabras Significan Para nosotros Como Hablantes De la Lengua Española Quiero No sé En realidad Qué aspecto Ponderar De don Freddy A mí Particularmente Me fascina Su creación Poética De hecho Él Publicó Tengo aquí Este volumen Titulado Poesías Completas En el cual Figuran Todas Su producción Poética Desde Desde Su primera Etapa Como creador De poesía Hasta La actualidad Y Llama la atención El dato Digamos El dato Literario De que Él Él se instala En su propia En su propia Realidad En la Realidad Natural Y asume Sus Vivencias Asume Sus Intuiciones Y Desde Sus Vivencias Y sus Intuiciones Trata De canalizar El sentido Del mundo El sentido Trascendente De la vida A la luz De la palabra A la luz De su formación Teológica Y literaria Y desde luego A la luz De sus Inclinaciones Personales Todos los Escritores Tienen Inclinaciones Personales Fundadas En su propia Vivencia Fundada En la infancia En la historia Que han Vivido En el ambiente Donde se han Criado En el espacio Familiar Donde Se cultivaron Como Personas Como Como Creadores Como Como seres Vivientes Y entonces Don Teddy Breton Ha tenido Digamos El cuidado Y la distinción De ponerle Atención A su propia Vivencia Familiar De hecho Tienen Una obra Titulada El apellido Breton En su propia Familia Dando cuenta De Esa dimensión Biográfica Autobiográfica De Quienes Llevan Ese honroso Apellido Ahí nació En Canca La Reina Una Comunidad Que pertenece A la provincia De Payate Y específicamente Es una comunidad Muy cercana De Moca Que es la capital De la provincia De Payate Y desde esa Comunidad Desde niño Él participaba En la vida Digamos Espiritual De Moca Porque Semanalmente Venía con Sus padres A la iglesia Nuestra Señora Del Rosario Para participar En la misa Y eso Naturalmente De esa experiencia Él da cuenta En varios De sus libros Y es un detalle Que va a marcar Su vida Para siempre Desde su Primera juventud Pues Sintió La vocación El llamado Para Su vocación Sacerdotal Se asistió Al seminario Donde estudió Se ordenó De sacerdote Hizo Estudios De posgrados En Roma Donde Tiene una licenciatura En teología Bíblica Y al regreso Pues Inició Su vida Pastoral En diferentes Comunidades Del país Incluyendo A Puerto Plata Santiago Y como Cuando Fue nombrado Obispo Su primera Labor pastoral Fue en Baní Donde Fue Obispo Esa diócesis Que comprende A San Cristóbal Baní Y San José Diaco Posteriormente Lo trasladaron A Santiago Como Obispo Metropolitano Sobispado De Santiago De los Caballeros Pero En cada una De las etapas Que ha vivido La literatura Lo ha acompañado Como su otra vocación Por decirlo así Su vocación Original Ha sido La sacerdotal Pero su otra vocación Ha sido La creación Literaria Que ha cultivado Compasión Y porque La ha cultivado Con pasión Ha alcanzado Digamos El prestigio Que tiene Y la distinción Que ha merecido A través de la publicación De sus textos Literarios En esta conversación Tendremos En este En este Conversatorio Tendremos La oportunidad Para los que quieran De aprovechar La presencia De Monseñor Freddy Bertón Y hacerle La pregunta Que ustedes quieran Porque Hay que aprovecharlo A él De manera Que en esta breve Introducción Que he hecho Lo que quiero Es Realmente Motivarlos A ustedes A que valoren Esta coyuntura Aprecien Esta circunstancia De la presencia Telemática De Monseñor Freddy Bertón Y Aprovechemos La oportunidad Para Conocer Detalles De su vida Literaria Vida literaria Que Yo recuerdo Cuando Cuando yo era Profesor En la escuela Malicei Al medio Comunidad Que pertenece A Santiago De los Caballeros Él era Estudiante En el seminario San Pío Diez Que justamente Quedaba Frente A ese A ese Colegio A esa escuela Era una escuela Que lo sigue siendo Una escuela De formación De maestros Luego Luego él fue Profesor De la Pontificia Universidad Católica Madre Magistra En su especialidad En la teología Y toda su vida Ha tenido Digamos Predominio De la intelectualidad Como profesor Como escritor Como promotor Como promotor Del saber Del saber Religioso Y del saber Literario Mediante El cultivo De la palabra Dimensión De la creación A la que Él le ha dado Mucha importancia Y con razón Porque los escritores Trabajamos Con la palabra Los escritores Cultivamos La palabra Y los escritores Promovemos El conocimiento De la palabra Sobre todo En un país Como el nuestro Que tiene Tanta pobreza Intelectual Tanta Digamos Tanto vacíos En términos Del conocimiento De nuestra lengua Y lamentablemente El momento Que estamos viviendo Que hay un descenso En el cultivo Intelectual Y en la formación Lingüística Por La circunstancia De que tenemos Un magisterio Con mucha Alimentación Intelectual Eso naturalmente Ha empobrecido El desarrollo Cultural En nuestro país Entonces Debemos fomentar La valoración De la palabra El cultivo De la palabra Para ver Si podemos Ascender un poco Y superar La limitación Que actualmente Confrontamos Entre Nuestros Hablantes Pues bien Cedo El turno A Juan Matos Para que él Siga Entonces Señalando Tienes Van a ser Otros comentarios Sobre La obra De Freddy Bretón Martínez Muchísimas gracias Muchísimas gracias Don Bruno Por siempre Colaborar Con Mirko Letras Y honrarnos Con su presencia Entonces Ocurre que Por lo menos Los de este lado Los de la diáspora Queremos escuchar Queremos escuchar Al maestro Monseñor Freddy Bretón Siendo que es El autor Invitado De la noche Y tener la oportunidad De De Dialogar Con él Muy buenas Noches Monseñor Freddy Bretón Adelante Les esperamos Con mucho entusiasmo Bien Supongo que se oye ahí Si se oye Se oye muy bien Pues Saludo a cada uno De ustedes Y agradezco Mucho esta distinción De poder Compartir Escucharlos Ya hemos Escuchado un poquito A Juan Matos Al amigo Bruno Rosario Y los demás Que van a intervenir Pues con mucho gusto De cualquier cosa Que yo pueda Decir Según el interés De ustedes Me dirán Porque no soy yo A comenzar ahora Como un río En crecida A decir cosas Si no Según el interés De ustedes Lo que Corresponda Ustedes me dirán La hermana La bien amada Hermana Incansable Miguelina Tuvo bien Miguelina Medina Tuvo bien Compartir Nosotros Vía internet Numerosos poemas Suyos Porque No tenemos Sus textos Acá de este lado De manera que No vamos a decir Como en las emisoras Complaciendo Peticiones Si que Usted por favor Empiece El manjar Con la lectura De algún poema Al azar Y entonces Los otros compañeros Este Entonces Déjeme Perdón Déjeme Por supuesto Bien Vamos a ver Porque no No sabía yo Que Para eso Don Bruno Debió ponerlo Al día Que inmediatamente No sabía yo Tener a mano Los instrumentos De una vez Bien Pues como le dijo El amigo Bruno Rosario Publiqué Ese libro Que él También Poesías completas Freddy Ahí Ahí recogí Todo Todo Eh Cuatro O cinco Publicaciones Que estaban dispersas Y añadí Alguna cosita Miren Aquí salió Este que yo Titulé Vengo Poblado De regresos Que también En otra versión Lo titulé Itinerario Eh Digo Escúseme Que fue el que salió aquí Eh Eso Es un poquito largo Déjame ver Ahí 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 No se preocupe Y este título Desde el título Estamos muy interesados Eh Rinamay Sé que Eh Amas mucho Ese tema Y esto Esto de Vengo Poblado De regresos Es algo Que nos toca En la diáspora Tremendamente Y es Eh Una de mis Primeras Producciones Cuando Justamente Comencé El ministerio Sacerdotal Al que aludió El amigo Bruno En la zona De Puerto Plata Y por eso Muchos elementos Son Los propios De esa zona A los que yo Yo los incorporé A esta Dice Vengo del canto De oscuros Labradores De sudores Ancestrales Y recónditas Fatigas De llanto De pena De la tierra Negra De nublado Vientre Que engendra A la embriagante Brillantez Del verde Vengo De las rosas Y de las espinas De fragancias Vagas De flores Silvestres De mieles Montunas Que entre las Cobachas Engendró La tierra Vengo De riachuelos Sierpes Cristalinas Vagando Sin rumbo Por entre las peñas Vengo De los trinos De los ruiseñores Del ala Vibrante De los picaflores De la humilde Garza Que nieva Los campos En pleno Verano Del hurón Taimado Cuyo diente Fiero Perfora Las piedras Vengo De la lluvia Que muerde Inclemente Todos los caminos Frías Dentelladas Que erró En cimientos Vengo Del resquemor Que siembran Las palabras Del patrón Prepotente Del alma Saherida Del obrero Aplastado De la sangre Del hambre De la dignidad Ollada De la piel Aprendida De la noche Alma Impermeable Tez De carbón Harapos Banderas Al viento Incisivos Jazmines Guardianes De la boca Dientes Para la caña Reductos Del día En antropomórfica Noche Vengo De los cantos De los labradores De manos Callosas De rústicas Plantas Y recónditos Anhelos De infinito Del dolor De ver Sus vidas Pendiendo Del azar De la cosecha Vengo De polvaredas Al lomo De vientos Ariscos Del sol Calcinante Del trópico Ardiente De los pies Descalzos Destronando Piedras De la risa Ancha Del que busca Y haya Y de la honda Pena Del que va Del riesgo De andar Los caminos Oriundo Oriundo Soy De soledades De intrincados Vericuetos De impaciencias Soterradas De azucenas Y de cardos De la palmaria Verdad Del alimento Y el necesario Sustento De los sueños Soy Del camino Así Yazga En el lecho De altas montañas Aunque atado Viva Al llano Águila Cernida Sobre el infinito Caminante Pertinaz Reincidente En el vuelo De la reconditez De volcánicas Pasiones Me levanto De sus repliegues Más ocultos Del sieno Revuelto Y del agua Cristalina De la flor Y de la espina De tenebrosa Noche Y radiante Mediodía De la podre De la transparencia De la vida Subyaciendo En mi alma El inefable Anhelo De arremansadas Aguas Ignorantes De tormentas De apacibles Montañas Sin cráteres Ardientes Ni lavas Eductivas Les voy a pedir Permiso A ustedes Porque Voy a saltar Un poquito Porque La encuentro Muy larga Del embeleso Vienen Mis pupilas De mirar La tarde Inocente Niña Acunando El viento Sobre sus rodillas Rubor De las lomas Rubor De amapolas Ante la penetrante Mirada Del sol Oro De girasoles Nieve Estrellada De cafetales En flor Con volteretas Festeja La tarde La primavera Palpitan Las flores Se mece La fronda Viajan En el viento Alegres Rumores Lo han visto Mis ojos Y vienen Conmigo Pero el alma Mía También Juguetona Prefirió El encanto De la primavera Y ya no me sigue Se quedó Con ella Absorto Regreso De beber Crepúsculos La tarde Robó De entre las montañas Muchas amapolas Y de los jardines Escogió Las rosas Claveles Y Dalia Se echó En su canasta Y pétalo A pétalo Tejió Hermosos Siglos Faltaron Jazmines Para ser Los mismos Y no hubo Azaares Begonias Y orquídeas Que no recogiera Y las mariposas Al no hallar Sus flores Gustosas Prestaron De común Acuerdo Todos sus colores Concierto De luces Un mar De destellos De emoción Enchido El corazón Arde Y así Ya cansada De esta ardua Faena Junto a las montañas Se durmió La tarde Vengo En fin De surcos Y de tumbas Donde la podre Es precursora De la vida Provengo De la vida En su fluidez Entierro Mis raíces Y por el crisol De la muerte Marcharán Mis pasos Hacia la vitalidad Más Hacendrada Traspuesto Montes para la caña Anda por ahí Anda por ahí Anda por ahí En ese poema Era un tiempo De mucha Efervescencia Social Que nunca se pierde Toda Pero Se modifica Según la edad Y Y yo Claro Parte de mi experiencia Fue No No les tengo Que contar De mi vida Y para que crean Que hay Momentos Heroicos De mi vida Pero yo fui Incluso Expulsado Del seminario Por los compromisos Sociales Expulsado Y luego Lo reconsideraron Un año después Y me Admitieron E ingresé Nuevamente Pero yo fui Fuer Firmemente Echado Hacia afuera Por el compromiso Social Lo digo Porque aquí Entre amapolas Y flores Y cuantas cosas Pero ahí anda El picador De caña El campesino El obrero Por ahí anda Pero así Ya Qué bueno Aquí bien Bueno Tenemos con nosotros Al maestro Julio Cuevas Que por compromiso Deberá retirarse Temprano Lo mismo que el hermano A Drobert Que por asuntos De salud Deberá Retirarse A descansar Vamos Primero Con el maestro Julio Cuevas Y en ese mismo orden Tenemos a Drobert A Drobert Tejeda Adelante Muchas gracias Buenas noches A todos Y a todas Lo primero Es felicitar Al poeta Pura Que es algo Extraño En este país Y Bueno La verdad Es que Monseñor Betón Tan pronto Se anunció El premio Nacional De literatura Eh Y lo es También hoy Una sorpresa Pero Lo que A mí más Me sorprende Es la expresión Del poeta Donde nos dice Algo que Este país Tal vez Conozca muy poco Lo he expulsado De manera Compulsiva De allí De la iglesia Y volví al año A mí me gustaría Que Así como fue Una sorpresa Para el país Escuchar Ese premio Nacional De literatura Que aprovechemos La feria Del libro Y que Se pueda Hacer una discusión Sobre su poética A mí me parece Que La Introducción Que hizo Don Bruno Que por cierto Aprovecho Para expresarle Mi Afecto Y cariño Él sabe bien Porque Sea un espacio De discusión De la poética De Monseñor Bretón En realidad Me sorprende Cuando uno lee Sin lentes Cuando uno lee Sin lentes Hace tiempo Que estamos Operados En cataratas Con los lentes Y me gustaría Realmente Que Su poética Pues pase A A ser conocida Por la juventud Porque No puedo Ocultarlo Usted ha sido Una sorpresa Para este país Sobre todo Por dos condiciones La primera Es que No conocíamos Y eso Es importante Que haya sucedido No conocíamos A ese cura poeta Con esa otra historia Con esa otra Mirada al país Y ya Desde ahí Pues Nos va dando Caminos A seguir La senda Y conocer Su poética Monseñor Monseñor Creo que También Bruno Debe estar Por favor En esa línea De que se haga Un Una Que se yo Un foro Un Algo sobre la poética De Monseñor Y así Y así la juventud Pues Se familiariza Con Su creatividad Le reitero Mis felicitaciones Monseñor Yo soy De uno de los que Me está acercando A su poética En diferentes aspectos Y En realidad Pues Esa sorpresa Ha sido hasta positiva Bien Claro que sí Tomaré en cuenta Tu sugerencia Poeta Sí don Bruno Muy bien Gracias Un abrazo Bruno Y cuente conmigo No sé bien por qué Esta guerra Empezó Pero no termina Bien Bien Qué bueno que tenemos Felicidades Qué bueno que tenemos Esa valiosa Propuesta Lo único que le vamos a rogar Es que por favor Piensen en los que estamos De este lado Grábenla Y compártanla Nos hace mucha falta Nos hace mucha falta Conocer No solo la poética Sino la obra De Monseñor Y Como ustedes saben Miercoletras Tiene Bastante Asidero Con los maestros De español Acá En Estados Unidos Inclusive Muchas De las Las secciones De Miercoletras Los estudiantes De Lengua Española Los cursos avanzados Reciben créditos Extras Por ver Y hacer un breve Resumen De lo que aprendieron Esta noche De tal suerte Que estoy seguro Que No pocos De los hermanos Académicos Han Invitado A sus estudiantes A que vengan A conocer Un autor Nuevo Para nosotros De larga Trayectoria Y serán Los más beneficiados Nuestros chicos De la diáspora Nuestros hermanos Educadores De la diáspora Esto Hay Mucho interés En que la obra Del maestro Freddy Breton Sea Conocida Maestro En el sentido De su experiencia De la vida Maestro En el sentido De todo lo que aporta No solamente A la comunidad Cristiana Sino A la comunidad Literaria En el país Esto Hay un montón De manos Levantadas Está Asia Madera Rosina Juan Freddy Pero les voy a pedir Que le dé una oportunidad A nuestro hermano A Drobel Que está afectado De la vista Y Está bastante Convalesciente De manera Luego de A Drobel Asia Rosina Y Juan Freddy Adelante Por favor A Drobel ¿Dónde está? Escúchenme Escúchenme Es que tengo Problemas Para fijar La atención Y no encontraba El volumen Tú sabes Que vivo Cerca del aeropuerto Entonces Lo mantengo Apagado Porque El cúmulo De aviones Que pasan Es increíblemente Grande Y debo tener Las ventanas Abiertas Por el calor Está atacando De manera En misericordia Señor Yo Tengo El El privilegio De ser De ser José De Ocoa En un momento Determinado La persona Que Llevó El báculo Estoy seguro Que fue Amigo Del Luis Padre Luis Queen Que dejó Unos surcos Profundo Porque aunque No fue Poeta En el sentido De desglosar Las palabras Fue poeta En el sentido De amar Al prójimo De una manera Tan genuina Que nos hizo Volver a creer En la verdad Eterna De ese Jesús Que anda errante En busca De los hombres Que también Hacen poesía Entonces Me alegra Verlo Me alegra Saludarlo Y aunque Tenía un tiempo Extraño De no venir Por asuntos De salud Hoy Para mí Ha sido Gratificante Y vivificante Estar aquí Conocerlo Y oírlo Usted es una voz Como la que clama En el desierto Y de alguna manera Todos volveremos Al origen Y usted De una manera Magistral Nos los hizo Saber De dónde Venimos Y a dónde Volveremos Gracias por estar Esta noche Aquí Muchísimas gracias Gracias Maestro Maestro Monseñor Tenga a manos Como decimos En el bate Tenga a manos La batea Porque se va a lavar Mucho Durante todo el día La noche Acá Esto A manos La batea En cualquier momento Le van a pedir lectura De manera que tenga Los textos Ahí Raxo Morejón Qué buen Duerte Bien amado Hermano En cuanto Los chicos Tenga su intervención Queremos escucharte Gracias por ese Magnífico Ensayo que escribiste Nos ha ayudado mucho Mientras nos preparamos Para este encuentro Con el Monseñor Hacia adelante Hacia Rocina Juan Freddy Buenas noches A todos Mis felicitaciones A Monseñor Freddy Bretón Por haber sido Galadonado Con el Premio Nacional De Literatura 2023 Y además Por tantas obras Publicadas 19 en total Hasta 3 En un mismo año Es mucho Voy a leer Un sonito corto Si me lo permite Por favor Del libro Poesías Completa Con que lo tenías Para ti Verdad Ver sí Ver sí Es breve Corta En un sonito Llevo el Señor Feliz Te dije un día Con un sí Que me brotó Sobre una alfombra Es fácil Es real Desde la alfombra Un santo La vida Reverdía La vida era muy bella Y sonreía Con una verdad Joven Que te asombra Esa flor Que te besa Y que te asombra Era vida Soñar Como poesía Tengo dos preguntas En el verso Puntándose A la misma Reverdía La juventud Se revela Ante el llamado Del Señor Y es la fe La que se impone Y en el segundo verso La vida era muy bella Y sonreía Este verso representa El abismo Podría por favor Elaborar un poco Sobre estos versos O En general Sobre Este Este sonito Gracias No lo tengo a la vista Y no me lo sé De memoria Pero está en el libro Está en el libro Dile el número De la página Por favor Dile el número De la página Y no tengo yo a mano Ese libro Sino el de Pero bien El asunto El tema De 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 esa poesía Es El llamado Nuestro Y los desafíos Hurtándose al abismo En rebeldía Todo ser humano Tiene que Realizar una lucha Una agonía En este mundo En cualquier dimensión Que sea Y en la vida Religiosa También Pero lo que yo Planteo es Por eso pongo Un sí Pronunciado Desde una alfombra Porque para la Ordenación sacerdotal Uno se tira Por el suelo Mientras rezan La letanía De los santos Todos los santos Los mencionan Uno está tirado En el suelo Y normalmente Le ponían antes O una sábana O una alfombra Para uno No acostarse En el piso Pelado Entonces A eso me refiero Yo Con sí Que me brotó Sobre una alfombra Es decir Ahí sí es fácil Decir que sí Pero cuando viene La batalla Luego de la vida A eso me refiero Pero usted mencionó Específicamente El segundo verso Que usted mencionó ¿Cuál era? Dice La vida era muy bella Y sonreía Como una verdad Joven Que te mira Y que te nombra La vida era muy bella Y sonreía Como una Siga Siga Como una verdad Joven Que te asombra Como una verdad Joven Que te asombra Como una verdad Sea que te asombra Sí Trastocó Un par de palabras Pero es lo mismo Ahí hay una Alusión A la feminidad El varón Que está hablando Del llamado De la feminidad Eso está ahí En el fondo Se lo digo yo Que lo escribí Qué bueno Gracias Magnífico Magnífico Rosita Juan Freddy Buenas noches Don Freddy Bretón Una noche de alegría Qué bueno Que está aquí Con nosotros En esta noche Hemos celebrado Desde el primer momento Ese premio nacional De literatura Que nos mostró Que no lo conocíamos Lamentablemente Que cuán poco Conocemos A nuestros autores Y qué grandiosa Es su prosa Su poesía Y que nos tenemos pendiente Conocerlo Conocer precisamente Esa novela Los entresijos del viento Una novela Muy voluminosa 369 páginas Que trata De todas sus vivencias De su canta La reina Y de esa belleza Del campo Y esta es Una novela Que dice Don Luis Quesada Que provoca Seguidilla Que cuando uno La comienza No la quiere terminar Es decir Que la tenemos pendiente Para leer Y hemos visto Estos poemas Tan hermosos Ese mismo Estos poetas En el cual Usted alude A esas convicciones Que usted tenía Condiciones sociales Políticas Que lo llevan A desterrarlo De la iglesia Lo sacan Por un tiempo Por esas ideas Tan avanzadas Pero A mí me llama La atención En Canca La reina Que era un lugar Paradisíaco Yo quería preguntarle Si sigue así Pero quiero compartirle En esta noche Que estamos felices Aquí en Santo Domingo Que está cayendo Una lluvia La lluvia Tiene una significación Muy especial Y yo sé Que usted se deleitó Muchísimo Cuando hizo el poema Como la lluvia fina Como la lluvia fina Fuiste para mí La lluvia fina Que en silencio Empacó mi tierra Toda Las dunas De mi alma La aridez De mi corazón Erosionado Déjelo saber De memoria Padre Pero usted Me hace Pero sí A usted Padre Porque en su voz Oye mejor De un corazón Erosionado Donde lloraban Cardos Son fritos Flores Canta la lluvia Donde abrazaban Que abrazaban soles Donde acechaban fieras Arrulla la paloma Huyó la muerte Malherida Ya no atemoriza El aullido De la hiena Arquea la garza Su vuelo Su vuelo Enternecido Enternecido Canta la noche Esta noche Está cantando La noche Aquí con esta lluvia En el Santo Domingo Canta la noche Revive el día La tierra se estremice Y estalla la alegría Yo soy esa tierra empapada Por ti Reverdecida Reverdecida Pero usted es un amante De las rosas también Yo quiero también Leer el poema rosa Ah Pero El poema rosa Ay, 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 ay Rosa Pequeña estaba la rosa Tranquila Dormida Hermosa Y en el jardín Lucía ingenua Pero graciosa A la voz de su perfume Acudían mariposas Hermosa estaba la rosa Nunca pensé que tu aroma Ni tu modesta presencia Rosa de oscuro jardín Llegaran a ser de mí Picaflor o mariposa Muchísimas gracias Don Fred Breton Por esa maravillosa Asociación Ese estero que le acompaña Muchísimas gracias 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 a usted Qué bien Usted sigue yendo a Canca la Reina A Canca la Reina Que usted me preguntó Canca la Reina es una aldeísta humilde Porque se ha ido mucha gente de ahí Incluso emigró La madre De Andrés L. Mateo Que es Andrés L. Mateo Por casualidades Mateo Martínez De los mismos Martínez de este servidor Porque su madre Es oriunda De esa 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 pequeña comunidad Que se llama Canca la Reina No quedan muchas personas Porque los de los mayores Han fallecido mucho Y otros han salido A estudiar Pero con frecuencia Me toca ir Porque Hay un santuario Dedicado A la Reina De Los Ángeles Que por eso se llama Canca la Reina Canca es el nombre Indígena De un pequeño río Como Licei Es otro nombre Indígena Del otro pequeño Río En el que confluye Y la Reina Porque la patrona Es la Reina De Los Ángeles Una comunidad Muy humilde Hasta la fecha Y con frecuencia Me toca ir Porque Pertenece A la Arquidiócesis De Santiago Al frente De la cual Por un breve tiempo Ya Estaré yo Porque estoy esperando Como saben ustedes La jubilación A los 75 años Los obispos Debemos presentar Al Papa Nuestra carta De renuncia Y ya yo lo hice En mayo Como soy Agualar De un poco De bromista Dije que mandé La carta En mayo Yo cumplí Años El 15 de octubre Y la mandé A comienzos De mayo Por si el barco Se demoraba En alta mar Para que tuviera Para que tuviera Tiempo De llegar Y entonces La fórmula Que usa El Papa Lo habrán oído Ustedes Una fórmula Latina Eclesiástica Netamente Que es Normalmente Aceptan La renuncia Con esta fórmula Nunc Protunc Es decir Aceptada ahora Pero Para entonces Es decir Para cuando el Papa Determine Que tú debes Irte Y en esa situación Es que yo estoy Ya fue aceptada La renuncia Inmediatamente En mayo Cuando yo mandé La carta Pero ya estamos En final de julio Y no hay noticias Pero esa es la situación Esa Estoy casi preparando El caballo Ya para Pasar Juan Freddy Por favor Juan Freddy Dígame Tengo a Juan Freddy Tengo a Cristina Maribel Y Osvaldo Juan Freddy Mi tocayo Que solo lo veo En su columna En la presa Nacional Don Freddy Armando Muchísimo gusto Muchísimo gusto Don Freddy Precisamente Quería iniciar Mi intervención Haciendo una reflexión Sobre La El lazo Entre la religión Y la poesía Que es un lazo Muy antiguo Como podemos ver Por ejemplo Con los Vedas Donde Estaba Vasudeva Y El Vagabayita Que es el principal Poema De Los Vedas ¿No? Sí Entonces Eso muestra Desde el principio Un lazo Entre la poesía Y La Religión Igualmente Ocurrió Con los griegos Que también Tenían Ese lazo Entre la poesía Y la religión A través De Los Grandes Creadores Y Entonces También En la iglesia Católica Ha habido Una Larguísima Tradición De poetas Comenzando Por el Excelso San Juan De la Cruz Y la Excelsísima Santa Teresa Santa Teresa Santa Teresa De Jesús No se sabe Cuál de los dos Es mejor Aunque algunas veces Hay algunos poemas De Santa Teresa Que te los atribuyen A A él Y otros poemas De él Que se los atribuyen A Santa Teresa Pero ambos son Enormes Excelentes poetas Entonces Bueno La iglesia También ha dado Ernesto Cardenal Que es un Gran poeta El gran poeta Nicaragüense Poeta y sacerdote De manera que Desde la iglesia Ha habido Pues Un gran cultivo De la poesía Porque de hecho La propia Biblia Está llena De poesía No solamente En el cantar De los cantares Sino El propio Génesis Está lleno De poesía La propia Idea De la creación Del mundo Es una idea Poética Que es Precisamente Algo Para mí Grandioso Que es Que el mundo Se crea A través De la palabra Es decir Se le ordena A las cosas Que existan Esa es una de las cosas Más encantadoras Que me parece Que tiene la Biblia El hecho de que Jehová Le ordena A las cosas Que existan Hágase la luz Hágase El mar Hágase O sea que Hay una Orden Y entonces Eso mismo Es un acto Poético Entonces Así Entrando En el mundo De la poesía Y de la religión Me parece Que es algo Muy grandioso Porque Es como Pues la religión Es un cultivo Espiritual Y la poesía Evidentemente Es el gran modelo Del cultivo espiritual De la palabra De modo que Yo lo felicito A usted Por Cultivo De la poesía Y por esa Larga tradición Que tiene La iglesia Católica De Poético De hecho El penúltimo De los papas El papa Juan Pablo II El papa Juan Pablo II Era directamente Un poeta Tiene varios libros De poesía Excelentes Los estudió Bruno Rosario Por casualidad El amigo Bruno Rosario Estudió La poética De Juan Pablo II Exactamente Perdone que lo interrumpí Y entonces Por eso Pues me siento Muy feliz De que De que estar aquí Compartiendo Su Poesía Que Es una poesía Que Me parece Muy valiosa Y Aquí tengo unos poemas Usted leyó un poema largo Pero yo tengo aquí Algunos poemas Breves Tuyos Que Me encantan Deje ver si ahora Porque ahora se me han Se me han perdido Por aquí A ver A ver Yo tengo Por ejemplo Este Bellísimo Además de que Usted Su poesía Tiene algo que Digo De lo poco que yo la conozco Porque no la conozco demasiado Pero su poesía Tiene algo interesante Que No es una poesía Vamos a decir Propiamente religiosa Es hecha por un religioso Pero aborda Diferentes temas Filosóficos Mitológicos De manera que Usted tiene una amplia Mente Creadora Por ejemplo Este poema Homo Ciberneticus Dice Este hombre seco Y fuerte Hijo de tecnocracia Ultrapotente Exacto Lubrica bien Su gracia Con lágrimas De aceite Todo rige El programa Inscrito En su cerebro Temperatura Higiene Secreciones Y cama Pupilas de cobalto Con aleación Magnética De puros Protones Y de alma Cibernética No dan lugar No da lugar a errores Ni a imprecisión Ni a olvido Pero últimamente Nos trae respiro Sin respiro Nos trae Sin respiro Nos trae Sin respiro Ah pero aquí está copiado mal Porque aquí dice Nos trae respiro Nos trae sin respiro Siga por favor El chequeo es correcto La corriente Responde Pero a saber Por donde Se le escapó Un suspiro Y el otro Minotauro Brahman las guitarras En loca Estampida Toro En embestida El sintetizador Soles infernales Agitan Violentos Bestiales Rugidos De la Percusión Genéticos Hilos Acuden al punto Que marca Con fuego Estricto Compás Vuelan Las caderas El busto Revienta Prendas Femeniles Centellas Que van Decreciendo En fuerza El minotauro Herido Música Celeste Introduce Al mob Un cristo En el pecho Exhibe La cantante Mi nombre Desnudo Recrudece El rock Interesante Ese juego Entre Lo religioso Y lo Es vivo Lo festivo Caliente Porque ahí Se ve Que hay Un ambiente Caliente Y entonces Es el juego Del minotauro Que era Como esa Mecla De Lo puro Y lo impuro Y son detalles De la vida Amigo Juan Freddy Porque Eso lo motivó Un Pequeño Crucifijo Que llevaba Madonna En sus comienzos Oh si Que llevaba Un crucifijo Si Y entonces Le preguntaron Y ella dio Una respuesta Y a mi Me provocó Eso Porque La respuesta La respuesta De ella No era nada Piadosa Muy interesante Muy interesante Del poema De Fabio Fiallo Ah El Cristo Del Golgota Es decir El Golgota Rosa Golgota Rosa De Fabio Fiallo Que es bellísimo Golgota Rosa Tiene así El tema De un crucifijo Bueno Felicito A usted Porque Déjeme decirle Que cuando usted Le otorgaron El premio Nacional De literatura Pues En los Corrillos Literarios Cercano a mi Se produjeron Una serie De De rumores Sobre eso Como de Inseguridad Entonces yo Que soy un Señor De la duda Yo dije Déjame ir a ver Que es poeta Y me puse a buscar Los poemas suyos Y me quedé Asombrado De que No solamente Es un poeta Sino realmente Un gran poeta Porque incluso Más que un poeta Religioso Como le digo En lo que yo leí Siento un poeta Un poeta Filosófico Un poeta Que tiene una serie De reflexiones Sobre lo profundo Del ser Lo profundo De la vida Que Lo Retrata Como Una Un Bardo Valioso Caramba Muchas gracias Interpretación La de Juan Freddy Una de las Grandes lecciones De todo esto Es que Número uno No juzgar Sin saber Y la otra Es indagar Indagar Entonces Precisamente La noche Este manjar Que tenemos La primera De las veces Que usted va a estar aquí Porque don Bruno Sabe Que el que El que viene a mi El coleta Vuelve a mi El coleta Lo sabía De manera Que Vamos a Continuar Con Pero Queremos Escucharlo Porque todo el mundo Va a estar Preguntando Pero Entre ¿Qué tal Si entre Entre preguntas Y preguntas Usted nos lee Poesía De manera Que le voy a pedir Que por favor Antes de que le toque A Maribel Y a Osvaldo Que está con la mano Levantada Y Cristina Que está con la mano Levantada La profesora Rita Que está esperando Turno Si usted Nos lee Y comentamos Nos lee Y comentamos Mire Antes Me van a permitir Antes De De adelantar Que eso si tengo Y lo preví Tener a mano Porque yo no sabía Que ustedes Se iban a interesar En lo de la poesía Que hay dos Dos obras Las más recientes Mías Hace un momento El El amigo Que es nativo De San José de Ocoa Aluguel Aludió A Un sacerdote Por eso Querían cambiar El nombre A la provincia San José de Ocoa Para ponerle El nombre De Padre Luis Queen Querían Yo no era partidario Y lo manifesté Allá Y parece Que se quedó Porque además Él se llamaba Luis José Queen Cacibi Entonces Ya tiene el José ¿Para qué le van a cambiar? Pues aquí hay Aquí está la homilía En su funeral En este Que es mi penúltimo libro Así se llama Resurrando el Alba Resurrando el Alba Así lo titulé Y recoge Homilías y escritos pastorales Entonces Aquí tengo la homilía En En el momento que Hacíamos las exequias De ese padre Que él menciona Aquí Luis Queen Es un libro Es un libro Bastante Voluminoso Tiene 407 páginas ¿Dónde puede conseguir? ¿Eh? ¿Dónde puede conseguirse? Ese es el problema Nuestro Amigo Juan Freddy Que no De mercadeo No sabemos Absolutamente Nada Entonces Yo lo pongo Aquí En Hay una librería De las llamadas Paulinas Que se Son grandes librerías Hay una en Santo Domingo Y otra en Santiago Yo lo he puesto ahí Y en un economato Que tiene el arzobispado De Santiago Pero después Esto Porque los anteriores No Por ejemplo Fue muy solicitado Los entresijos del viento Por el premio Feria Del libro Del 2020 Entonces Ese se puso En cuesta Y en todas partes Este Todavía No Casi no camina Este es el penúltimo Yo lo voy a ir a buscar Allá La librería Paulina Válgame Dios Del cielo Me daría apuro Y Caramba M1 Juan Suave Y el último Último El más reciente El último Lo sabe Dios Sí Mire Que me he cuidado Me he cuidado mucho En decir eso Pero Ahora me equivoqué Entonces El más reciente Mírenlo ahí Divagaciones Postreras Que En confianza Una hermana Mía Para confundirla Un poco La hermana Menor ¿Cómo es? ¿Divagas? ¿Qué? ¿Cómo es que se llama el libro? Yo creo que es como Divagaciones Rastreras Así no fue Así no fue Postreras Y bromeo un poco Con lo del postre Entonces Ese libro Lo dediqué A Monseñor Ay Santo Cristo ¿Qué iba a decir yo? Al doctor Bruno Rosario Candelier Para sus momentos Para sus momentos De ocio Porque De temas Bastante Ligeros Naturalmente Ligeros Pero con su Poquito De Chile De Ajicaribe Se dice aquí Pero Bruno Es un monseñor De la literatura Con su poquito De Ajicaribe Entonces se lo dediqué En primer orden Al doctor Bruno Rosario Entonces Hice una pequeña broma A la memoria De mi tía Abuela Felicia Antonia Bretón Méndez Quien de niño Me llamaba Vagaroso Que es un término Que recoge El diccionario De la academia Está el inquieto El que va De un lado a otro Etcétera Y entonces Divagaciones Me trajo a la mente La reminiscencia De esa Es un poco Recorrer De Sin pretensión Sistemática La vida El transcurrir De la vida Mía Sobre todo Como Servidor De la educación Como sacerdote Como obispo Se supone Yo digo Que en la introducción Que no puedo Hablar de todo Porque hay que ser Muy cauto Para no herir La dignidad De nadie De ninguna Persona Y ninguna Institución Que merece Todo respeto Pero el lenguaje De lo que a mí De lo que a mí me gusta De lo que a mí me gusta Porque solo son Casi 300 páginas 668 páginas No llega ni a 300 Esa es Lo más reciente Corregido No lo último Porque lo último Ni yo lo sé Nadie lo sabe Dios lo sabrá Los proyectos Tengo Tengo proyectos Pero Ahí hay que ser Muy prudente Y no adelantarse A la realidad Lo que pueda salir Sobre todo En el momento Que ya yo quede Jubilado Sin responsabilidad Directa Y ya yo me las he Ingeniado Para desconectarme Porque Dejan a uno Esclavizado Es decir Lo sueltan Pero lo agarra Todo el mundo Como se decía En los campos Antes Vaca muerta Que se les reparte A todo el que llegue Entonces yo he tomado La previsión De que no Espérese Por lo menos Un tiempo Digo No asumiré Ninguna responsabilidad Quiere decir Que ahí tengo Mucha deuda De lectura Atrasada Que por mis Responsabilidades De obispo No he podido Aunque Era obispo Y lector Y di cuenta De eso Hasta en mis Memorias Con el nombre De las obras Y todo Pero nunca Lo suficiente Y menos Para estar Al día Entonces Si Dios Me permite Ahora Me ocuparé Primero De leer Un buen tiempo Y tengo Unos proyectos Que quizás Se alimenten De esas lecturas También Ahí Dios Dirá Bien Dígan Bien Miren Por favor Como dicen Acá en Estados Unidos No maten al mensajero Tengo un panel De manos levantadas Maribel Osvaldo El padre El maestro Luis Quezada Y quien Se me está Quedando Adelante Pues Y todavía Tengo en cuenta A la maestra Rita Que no se me va a ir Así que Miércoletreros Vamos a hacer algo Después de este grupo Vamos a escuchar A la profesora Rita Y los hermanos De la Ateneo Insular Adelante Maribel Maribel Bueno Estoy muy Hola Se escucha Estoy muy feliz Aquí Disfrutando la noche Además de eso Me encanta El humor De Monseñor Fíjense Que nos hemos pasado La noche entera Aquí Riéndonos De las cosas De sus ocurrencias O sea Que no solo Es buen poeta Buen escritor Sino también Buen humorista Y es una Una cualidad Extraña Porque inclusive En su poesía También Aparecen esas Betas de humor Cuando escribe O sea Que está siempre Presente En su obra Bueno Yo conocí A Monseñor Bretón Tengo que confesarlo Como escritor ¿Verdad? A partir del 2000 Del premio Feria del libro De esa Maravillosa novela Los entresijos Del viento Y confieso Que lo conocí Primero Por el Por el premio Y segundo Porque leí Una crítica Hermosísima Que escribió Juan Daniel Balcácer Que cuando yo la leí Me puse a llorar O sea Fue como ¡Wow! Entonces yo Yo fui A hablar con él Explíqueme esto ¿Cómo es? Y ese de verdad Y entonces Balcácer me remitió A la librería Paulina Para que lo comprara Por suerte La librería Queda ahí En la En Gascue En la avenida Bolívar O sea Que fue algo Bastante rápido Yo entonces Trabajaba con él En Efemérides Patria Y ahí También a partir De empezar a conocerlo Entiendo Y entendí Porque cuando nosotros Íbamos a Santiago A escuchar Las homilías Patrióticas Teníamos ese manjar Que difícilmente Uno se encuentre Con Con un Con un cura Vamos a decir Perdonando Señor obispo Con un Que haga Que haga Un homilía Con un conocimiento Tan profundo De la historia De nuestro país Con una postura Política Histórica Humanista Identificado Entonces me alegro Muchísimo Que esas homilías Ya estén En un libro Porque La verdad Es que Eran No Eran Experiencias Experiencias Emocionales Experiencias Espirituales Ese Ese gozo Por Por la palabra Y por Y por lo Correcto Luego Bueno Luego Yo soy de Monteplata También Y cuando yo leí Los entresijos Del A ver Si vuelve Parece que Ha tenido problemas Con el internet O uno de estos Famosos apagones Monseñor También es de un monte De Monteplata Ahí viene Ahí viene Ella Ella Dijo Que es de Monteplata Probablemente Yo hago una referencia A De Entreguerra Guerra Y Bayaguana No sé si ella Vamos a ver Si vuelve a la vida Maribel No Se quedó En lo que vuelve Maribel Ojalá vuelva Sí Osvaldo Por favor Osvaldo es Escritor Dominicano De la diáspora Vive en Miami Y es Es un entusiasta De Miercoletras Sí Estaba conversando En esta semana De cuánto se ha gozado Miercoletras Cuando nos descubrió Por así decirlo Guau O sea fue como Volver paz Que mami me había contado Y quiero decir Rendida Pero debo decir Ah No sé en qué punto Me quedé Pero decía Monteplata Mencionaste Monteplata Que tú eres de Monteplata En ese momento Tú estabas en un monte En Monteplata Exactamente En el mío personal Juan Freddy Entonces yo decía Que Para mí Los Los Entresijos del viento Fue como Una Recuperación De mi memoria De mi infancia De De Plaza Cacique El campo real De donde De donde es mi mamá Y yo Digo Que Un buen poeta Es poeta En todos los Sentidos Entonces Luego yo conocí Su poesía Que me encanta Porque La veo como Como Espacios No solo Poéticos No solo metafóricos Sino Espacios de libertad De reflexión De De filosofía De humor De De humanidad De identificación Con la vida Y de identificación Con el ser humano Yo también Vengo de De esa época Y me encanta Mucho Su poesía Yo crecí En los años 70 Cuando Vivíamos Los espacios De la De la Teología De la nueva liberación De todo De todo eso Me crié Más o menos Dentro de ese ámbito Y tanto la poesía Como Como todo lo que Tiene que ver Conmigo Tiene que ver También con esa postura Política Con la que fuimos Creciendo Pero Estoy muy feliz De estar aquí He compartido En otras oportunidades Con usted Y la verdad Es que Lo quiero Reconocer públicamente Esa admiración Y que yo Cuando le entregaron El premio Yo siempre estaba Seguro que se lo Merecía Muy segura De que se lo Merecía Y que lo celebra Y quiero Compartir Un poeta Un poema A propósito De la junta De esta noche Saludar A dos admirados A Bruno Rosario Y a Doña Reina Que cada momento Con ellos Es un momento De calidad Este se titula Estos poetas Pobres poetas Que cantan Al mundo En diversos tonos Vengan juntos Lleguen todos Les voy a dar Un consejo He vivido mucho Palabra de experto Me apena Que vayan Enhebrando brisa Haciendo collares Con cuentas De sueños Para que esos ojos Mirando detalles Que ocasos Que pobres Que pasos Que huertos Porque siempre Urgando El interior Del hombre Atrapando nada Mordiéndolo Incierto No ven que la ciencia Ha hecho posible Penetrarlo todo En el universo Vengan todos juntos Seres desolados Miserables Locos Traigan la balanza Pesaré sus sueños Aporte valioso Presentan al mundo Frente al hambre Cantos Y a la guerra Versos Que dirá la historia De estos pobres Muertos Despierten Poetas Por Dios Por Dios Lo suplico Cantenle a la piedra Que forma edificios Canten a las armas Que son la paz nuestra Canten a unos labios Ahí sí Qué versos A un busto real Más arriba el sexo Más debo estar loco Hablar a poetas Inútil intento Díselo a las piedras Es de más provecho Está bien Está bien Me rindo Vuelen ya sus sueños Que al fin Rosina Rosina Para que no se me olvide Tenemos que coordinar Porque los miembros De mi alcoleta Tienen La condena De ir a la tienda De libros A buscar Esa poesía completa Pues viste la palabra Condena Están condenados A eso Osvaldo Qué bueno Que te tenemos Otra vez Ay qué bueno Está eso Muy buenas noches Primeramente me voy a unir A la merecida felicitación De el monseñor Freddy Bretton Me ha fascinado Ese poema que recitó Me fascina El ver La memoria Que posee Que es capaz de recitar Incluso recordar Sus poemas Y declamarlos De una manera Que realmente le llegan Por eso Voy a Hacerle Dos pedidos Y voy a hacer Un comentario El primer pedido Es que Nosotros que estamos Aquí en la diáspora Les vamos a pedir A ver si se puede Sus obras En algún momento Colocarlas Quizá en forma De ebook En forma De libro electrónico Para tener Un acceso fácil Me encantaría Tener la posibilidad De leer Ese es el primer pedido El segundo pedido Ya que tiene Tan buena memoria Quisiera Si da el tiempo Y tiene la oportunidad Hay una poesía Que yo quisiera Que usted Interpretara Para nosotros La leyera De su libro De poesías completas Se llama Esta señora Es un poema Precioso Que quisiera Que nos Usted Tiene Perdón Tiene el libro A mano No Es ese Por eso Quisiéramos Era para Preguntarle La página Ah ya No lamentablemente En el índice Lo que nosotros No tenemos Suyo Fue por La gentileza De nuestra Bienamada Entrañable Admirada Miguelina Medina Y yo le mandé Un correo electrónico Y dice Miguelina Por favor Ayúdanos Y ella no Ella transcribió Bastante poemas Y es lo único Que tenemos acá De este lado Lo otro Que quería Quería decir El último Comentario Es Mencionar Que Aquí estamos Rodeados De Poetas De Un calibre Máximo Diría yo Pero Nuestro invitado De hoy Es también Un escritor De De cuentos Página 107 Monseñor Me acaba de Informar por acá Rita Evelyn Dice la maestra Rita Evelyn Que el poema Está en la página 107 Eh Bien Veamos 107 El maestro Breton Es también Un Exactamente Sí Un excelente Escritor De 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 cuentos Yo soy Escritor de cuentos Siempre me interesa Por cuentos Y él escribió Uno que se llama La maca Que empezó A amar Beethoven Un cuento Que Yo creo Describe La chispa Con que Tenemos Tenemos El señor Breton El señor Breton Donde ahí demuestra La chispa Y la capacidad De observación En un momento Eh Bueno Para mí Fascinante Si Si Se pudiera Eh De De cuál De cuál Es la producción De El señor Breton La vaca Que empezó A amar A Beethoven La La versión Que tengo aquí Tiene algunos Problemitas Igual que ha pasado Con las otras cosas Que tenemos acá Que a veces Algunas palabras Quizás están fuera Si usted lo recuerda Me corrige Bien Vía láctea Paseaba Sosegadamente Alta Robusta Y en extremo Pacífica Tanto Que hasta Había nacido Sin cuernos Yo la miraba Aventar la nariz Mientras su enorme Lengua Cegaba la hierba Distraída En la rutina De su oficio Fue acercándose A mí Eh Perdón Fue acercándose A mi casa Rosaba Al pasar Las florecitas Rojas y amarillas Sus pezuñas Esquivaban Las piedras Dormidas Como ovejas En el prado Se detuvo Luego Y continuaba Mordiendo La hierba verde Sin levantar La cabeza Alzó Una oreja Desde mi balcón Le llegaba El concierto Para violín En re mayor De Beethoven Que iba Allá Por el segundo Movimiento Alzó Luego la cabeza Y un brillante Hilito De baba Quedó suspendido Entre la boca Y la grama Me llamó la atención El hecho de que Siendo más bien Lento En el inicio Del segundo Movimiento Un largueto Ella Suspendiera Todo Para escucharlo Al parecer Atentamente Mantuvo La cabeza En alto Y las orejas En dirección Hacia la música Ella nunca Sabría Que Beethoven Tuvo que usar Grandes cuernos Para escuchar Su música Estuvo así Unos instantes Bajó después La cabeza Y seguía Mordisqueando A veces Giraba los ojos Y dejaba De masticar Quedando Algunas ramitas Verdes Pegadas Alrededor De su boca Cuando el violín Solista Entró en la parte Más tierna Levantó De nuevo Las orejas Ahora Le brillaban Los enormes Ojos Así estuvo Embelezada Como siguiendo El violín En su Diálogo Con la orquesta Sobre todo Cuando éste Se volvía Un hilillo Tenue O un fino Metal Cimbriante Apoyado Solo En un leve Piscato Entró Luego El rondo Del tercer Movimiento Cuando subía De tono El diálogo Del violín Con la orquesta La vaca Se mostraba Intranquila Y hasta Escarbaba El suelo Con sus Pezuñas Algo Escuchó De la cadenza Final Pero con La irrupción Del contrabajo Y timbales Se estremeció El animal La asaltó Quizás Algún temor Congénito Lejanas Reminiscencias De ruedos De arena Tal vez Sintió El tropel De alguna Manada De toros Salvajes Lo cierto Es que Dando súbito Estampido Se retiró De la escena Justo cuando El director Enfurecido Hundió Certeramente El estoque En los lomos Del toro Para dar fin Al concierto Es una estampa Es una estampa Presión Que estampa Y una descripción Lo leyó Mejor Que el autor Conocemos Y déjenme decir Las vagas En realidad Se les fascina La música Es un dato Curioso Entonces Entonces Mire Agrego A eso Que fue tan fácil Para mí Porque fue Literalmente Así Es decir Yo estaba Que acostumbraba Retirarme En el monasterio De Puerto Plata De Isabel de Torres Que está por la loma Isabel de Torres Yo pasaba Yo solía pasar Un mes Ahí Cada verano Entonces Ahí Era Literalmente Así estaba Oyendo la música Y las vacas Estaban pastando Ahí Cerca Exactamente Lo de los detallitos Se supone Que me lo inventaría Yo Pero había piedras Y todo Es decir Que se prestaba Alguna gente Le hizo gracia Ese pequeño relato Que se acercaron A decirme Me alegro de oír Ahora A este amigo Que me ha impresionado Porque lo leyó Como si lo hubiera Escrito él Gracias Amado Osvaldo Es un extraordinario Lector Y Entre paréntesis No es la primera vez Que lo propongo A todas las personas Que admiro Yo les ruego Rogar es la palabra Que de alguna manera Consideremos Dejar un archivo De voces El monseñor Es un extraordinario Lector También Y Osvaldo Tú estás en deuda Con todos nosotros Porque Lees Y uno como que Que tiene El texto En las manos De verdad De verdad Gracias Gracias Yo Tuve la dicha De conocer En Jarabacoa A un hermano Que es Desde siempre En los momentos Más Difíciles De mi vida A raíz De la partida De Manuel David No le conocía Nunca nos conocimos Personalmente Pero me escribía Constantemente Y Rasgo Tú eres un gran Gran ser humano Te agradezco La solidaridad Porque No nos conocíamos Personalmente Pero es de esta gente Cuando tú estás Bien 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 Allá abajo Es el que te dice Estoy contigo Rasgo Gracias Siento la necesidad De decirte Que Alma Y yo Apreciamos mucho Tu solidaridad Adelante Rasgo Ciertamente Habrás días Habrás días También Sentí Más o menos La misma Emoción Lo primero Es lo primero Muy buenas noches A todos Me place Me honra Estar aquí Esta noche Entre estas Luces De la literatura Dominicana Me da Mucho placer Poder saludarlo Digamos Personalmente Aunque es A través De las redes A monseñor Freddy Bertón Ahora brevemente Hablaré Pero también Quiero dejar Públicamente Lo siguiente Yo cuando vi El video Aquel Que se publicara Cuando estabas Bailando Con tu hijo A mí me pareció A mí me enamoró Eso Después supe Las causas Y los azares Y me sentí dolido Y no podía Menos Que acompañarte Y continuar Acompañándote Ahora día Volví a ver El video Y me Impactó Más todavía Me volvió A llenar Los ojos De agua Y es Y es Impresionante Y yo Sé que lo vas A guardar Como tu más Grande Y preciado Recuerdo Ese baile Construido Que Dios lo tenga En la gloria Te abrazo Amén Este A ver A mí me sorprendió Sobremanera Que Un país Como República Dominicana Y pareciera Una paradoja Pero no lo es Le otorgara Un premio Nacional de Literatura A un arzobispo A raíz De la polémica Suscitada En las redes sociales Yo le decía A algunos Colegas Algunos compañeros Bueno pues Bendito No ya Dios Dicho sea de paso Sino El jurado Que otorgó Ese premio Porque va a premiar Y va a dotar A las letras Y a la literatura A la historia De la literatura Dominicana Al menos De un libro O de un autor Cuyo lenguaje Va a ser Obviamente Exceso Porque premiar La obra literaria De un arzobispo Que Doy por sentado Que conoce Y maneja El lenguaje Y los lenguajes Además A mí me parecía Aquello fenomenal Deslumbrante Y algunos Algunos que me decían Incluso Oye te van a excomulgar De la literatura Dominicana Y tú todavía no has entrado Yo les decía Bueno Serán unos copistas De tercera De tercera ralea Estos Estos que me quieran Excomulgar Porque ya Platón Lo hizo antes Así que Que sean un poco Más originales Y entonces En medio De aquella polémica Yo conversaba Con un colega De trabajo En Mutesa Acá en Santiago Que es Regino Collado Regino Collado Estoy seguro Que El arzobispo Y muchos de ustedes Lo conocen De formación religiosa Ahora Recientemente fue nombrado Bueno En fin Yo le preguntaba A él Algunas cosas Y Regino me dijo Yo tengo los libros De Freddy Y entonces Yo le dije Los quiero mañana Aquí Todos los que tengan Los quiero Los quiero todos Y la sorpresa Fue a partir De conocer Que tenía Más de 20 libros Publicados Y yo le decía Incluso a algunos Escritores No es responsabilidad De Monseñor Que su literatura No la conozca El pueblo dominicano O al menos La intelectualidad Dominicana Al contrario Es una vergüenza De la intelectualidad Dominicana No conocer La obra De un escritor O de un poeta Como un arzobispo A mí me parecía Aquello Pero tan deslumbrante Tan deslumbrante Que Contra viento y marea En medio de aquella atmósfera De aquella disputa O de aquellas polémicas Decidí En mi columna De los viernes Convite literario Tratar de generar Justamente eso Un convite literario A raíz de lo que yo Había O Pretendía decir Sobre La poesía La poética De Freddy Betón A mí me pareció Deslumbrante también El libro Porque les confieso algo Hombre Si vamos a leer La poesía De un poeta Que además Pues Es un arzobispo Uno se imagina Al menos yo En mi ingenuidad Un poco De poesía mística Y me encontré Con los poemas Más terrenales Que he leído en la vida O uno de los poemas Más terrenales Que he leído en la vida Y yo les quiero compartir Uno de los poetas De los poemas Que más me impresionaron El de Maribel Que leyó ahorita Claro Es un juego riquísimo De él Ah Con cuánta Brillantez De lenguaje Se mofa De los poetas Y se autorreconoce El propio padre Ah Qué bendición esa Pero a mí me llegó Mucho, mucho, mucho Por una deuda Que tengo con mi padre Y yo me preguntaba Siempre me he preguntado También de los poetas ¿Cómo es posible Que con las propias palabras Que yo hablo Como las que he tratado De ilvanar En este discurso Los poetas Puedan escribir Esos poemas Tan Tan descomunalmente Bueno ¿Cómo es posible Que con las mismas palabras Que yo uso Ellos las van poniendo Y las van Encabalgando Y luego salen poetas O poemas Como Arado Por ejemplo ¿Cómo es posible Dios? ¿Cómo es posible? Eso es Eso es divino Entonces A mí Arado Me llegó mucho Mucho, mucho, mucho Porque cuando yo Dejé la universidad La primera vez Yo estudiaba biología Y en mi familia El primer universitario Iba a ser yo Quiero que me disculpen La anécdota personal Pero tiene que ver Porque viene a colación Con lo que voy a leer Y yo me fui a mi casa Con mi conflicto ¿Cómo le digo a mi familia? Que era de obreros Y campesinos Literalmente Que voy a dejar la universidad Su esperanza De tener un universitario Al menos La primera esperanza Iba a ser yo Y entonces En medio de aquel conflicto Papá Mi casa era larga Un trillo largo así Y en el frente del conunco Papá arrimaba La junta de Güey No sé aquí Si lo hacían Pero allá ponían El arado Dentro de una goma Para que no se encajara No se arrastrara Y yo recuerdo Que cuando yo En medio de mi conflicto Le dije Papá Este He suspendido dos veces Matemáticas Y dejé la universidad Y entonces Papá miró así Para el pasillo Y me hizo así Un gesto así Y me dijo Mira Yo lo único que tengo que ofrecerte Es un ayunte Güey Y un arado Y yo miré también Y le dije No papá Si yo voy a con un ayunte Güey Y un arado Ni loco Y me faltaron Esos callos en la mano Entonces cuando yo leo Este poema Que les quiero compartir El arado Porque no había manera De controlar ese sentimiento No de culpa No voy a decir que de culpa Porque yo era un adolescente Y tenía mis aspiraciones Y cualquier adolescente Del campo Que el papá le diga Coge un arado Coge un arado Y loco papá Yo voy a seguir estudiando Y en la literatura Y en la poesía Y no quieran ustedes saber Lo que me dijo Aquel guajiro En fin Arado El arado Soñé con tractores Fuertes y eficaces Y con trilladoras Trilladoras Muy sofisticadas Tú En cambio Dejaste el arado En mis manos Yo lo he sostenido Invierno y verano Ahora que llego Al final de mis años Con las venas tiesas Y el pulso cansado Traigo la cosecha Como lo has mandado Gozosa esperanza Y la conciencia En calma Y del pobre arado Traigo solamente Cayos En el alma Freddy Freddy Bertón Don Freddy Bertón Arzobispo Muchas gracias Por existir Y Dios bendiga A quien otorgó Ese premio Incluso A los polemistas Muchísimas gracias A todos Buenas noches Muchísimas gracias Raxomo Gracias Raxomo Muchísimas gracias Excelente ensayo Haciste Sobre Las palabras Sí Qué bien Hola Raxo Hola Buenas noches Cristina Buenas noches Cristina Adelante Cristina Duñeiro Yo quería Preguntarle A monseñor Acerca de Cómo Él Cómo Él ve La 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 motivación De la juventud Con relación A la literatura Hay La A la gente A los muchachos Les gusta mucho Hay Muchos estudiantes Que quieren ser Escritores Ah Me Pregunta Los tiempos Cambian Porque Yo lo plantearía De una manera Muy simple Pero La realidad Es más compleja Que lo que yo puedo Plantear Entiendo yo Porque El caso mío Es muy simple Bruno Rosario Aludía a eso Al principio Un hogar Donde se habla Incluso Pintorescamente Como en un campo En un campo Del Cibao Eso es sumamente Pintoresco Incluso Creatividad Enorme Con frecuencia Acuden a mí Palabras Que solo yo oía Cuando niño En mi ámbito Familiar Ahí se usaba Una creatividad Adiós Vea Eso Ni por error Me sale ya El vea Porque 17 años En el sur Se morirían De risas Y me oye En el sur Diciendo Vea Adiós Entonces El Yo El proceso Mío Es muy simple Porque es Un hogar Adonde hay Abundancia De palabras Pero rigor Porque a mi madre Yo la tildaba De maestra Correctora Porque su expresión Más común Era Así no se dice Estaba prohibido Incluso Hablar Sibaeño En una casa En el corazón Del Cibao Entonces ¿Qué quiere decir? Y luego Viene El interés Personal Porque entonces Como campesino De esos tiempos El muchacho Se hacía Su propia Casa Fuera En el patio De su casa Uno se hacía Se construía Una casita Techada De llagua Y las paredes Eran Hojas de palmera Bandeadas Y eso quedaba Está bonito Tierra amarilla Y un saquito Ahí te tirabas Tú en el piso Por supuesto Yo casi no pasaba De muñequitos Muñequitos De vaqueros Y claro Vidas ejemplares Que llegaban Ahí De La editorial Novaro Me acuerdo Que se llamaba Editorial Editorial Novaro De México Eran los que Llegaban Aquí al país Entonces Eso es muy sencillo Luego A nivel Del bachillerato En las lecturas Ya en el seminario Tú debías Llevar Un control De todos Los términos Que tú Nos conocías Tú Podías decir Ah sí Yo leía este libro No Porque te podían Preguntar Sobre una palabra Contenida en el libro Entonces tú Ibas llevando Notas en una hoja Aparte De los términos Que no conocías Para buscarlo Uno por uno En el diccionario Entonces Tan sencillo Como eso Que tú vas Enriqueciéndote Sin darte cuenta Por eso Yo digo Yo planteo Las cosas muy simples El que lo haga así Y el refrán Campesino Mejor no lo podía decir Grano a grano Se llena la gallina El buche No suena Nada poético Pero es así Pero literalmente Así es Que cuando tú Vienes a ver Tienes un horizonte Amplio Tu cabeza Se te ha Ensanchado A causa Del dominio Léxico Entonces Yo comenzaría Por ahí Ahora Yo no digo Que no estoy preparado Para hablar del tema Porque por ejemplo Miren la música urbana Ajá O el lenguaje De los jóvenes Yo no lo domino Ninguna de las dos cosas Se supone Que ellos Se cultivan Algunos de ellos Se cultivarán Y entonces Tienen otro modo Porque incluso Crean expresiones Y vocablos Pero a menudo Dicen que hay una pobreza Tremenda Hasta vulgaridad Digo que no puedo hablar Porque yo no sigo Ninguna de las dos cosas Entonces Ahora Así De la forma simple Que yo lo planteo Primando por encima De todo el interés Personal Porque el que no quiere No aprenderá Ni con escopeta Que lo apunten No va a aprender Es que tú estés convencido Y te guste a ti Y eso tiene que llegar A algún fin Si lográramos inculcar eso En los jóvenes Y es lo que yo he hecho Toda la vida Porque toda mi vida Me tocó trabajar Con jóvenes Desde el bachillerato Faltó un profesor Y me pusieron A darle clase A un grupo de jóvenes Y de ahí para acá Ha sido Encargado Pastoral juvenil De la Dios Entonces Dioses y de Santiago Fui por un breve tiempo Hasta que me llevaron A la capital Pero a trabajar Con jóvenes En el seminario Entonces Si uno logra esto Puede haber Que alguien Se lamentó Al principio De que En el Yo no sé Si fue el mismo Bruno Rosario Que se refirió A la condición Del dominio Del español En el país A las deficiencias Entonces Así lo plantearía Yo creo Que siempre Hay gente Que quiere superarse Y yo me encuentro Jóvenes de eso Por ahí Ahora Yo no sé En qué medida Prima En los ambientes Directamente populares Y que siguen Las ondas Y las modas Y los usos Sobre todo Foráneos Que son los que más Prenden aquí Entonces Ahí yo no me atrevo A hablar Quizás Repitan Las mismas cositas Mostrando al mundo Su pobreza Porque hasta en eso Se nota Cuando tú Para decir algo No tienes de dónde Y con la misma palabra Quiere decir 15 cosas Porque Poniendo en evidencia Tu 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 precariedad Tu precariedad Entonces Ese es un tema Muy importante Y muy sensible Para mí Porque si no Atendemos a eso ¿Qué va a hacer Nuestra juventud? Incluso a la hora De darse a respetar Expresando sus ideas Cuales sean Entonces Usted recomendaría Que se le siga Los pasos A los jóvenes Con El cultivo De la palabra Yo trato De hacerlo Y a ellos Se refirió El amigo Bruno Al principio Que por eso En un programa De televisión Que yo llevo Con Apolinar Ramos Cariñosamente Polo Que sobre todo Las doñas Me atacan mucho Porque dicen Que yo Considerelo Es flaquito Y las doñas Le cogen Penas A él Entonces Me inserté Una sección Tengo una Que es palabra En la que me refiero A la escritura Porque es lo más Propio mío Y luego viene Palabrita Entonces Ahí yo Desgloso Varios términos Porque como Se mencionó Yo tengo un libro Que se llama Mis amigas Las palabras Así lo titulé Entonces Ahí tengo Artículos cortos Y luego Estudios De términos Etimológicos Etimológicos Semánticos Como dijo Bruno Rosario Pero mirando También A iluminar Al que quiera Aprender Los términos Para decirlos bien Me puse a eso A sacar De todas partes Yo tengo Un poquitico De ventaja Porque El estudio De la escritura De la sagrada escritura Me obligó A enfrascarme Con el griego Y el hebreo A mis 40 años Habrá penitencia Más grande Que esa Con 40 años Tuve que Comenzar Sabía Palabritas De griego Por curioso Pero de hebreo Nada Entonces Eso me ayuda Porque a la hora Términos bíblicos Nombres En la onomástica Por ejemplo Aquí Hay todavía Bastante De biblia Es verdad Que hay mucha Creatividad De nombres Artificiales Confeccionados Con fragmentos De otros nombres Lo que sea Pero a la hora Profesor Monseñor 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 Hay muchas Personas Pero a ustedes Lo vamos a dejar Hasta las 12 Porque esta Hasta la 1 Ok No se supone No se supone Que yo estoy Amarrado Aquí Nosotros Agradecemos La sintonía Juan De Los Reyes De seguro Tienen muchas Cosas lindas Que decir Al padre Aredis Albino Díaz Alicia Del Carmen Fernández Rafael Reyes Méndez Miguelina Medina Distinguida Dama Mocana Que nos ha ayudado Mucho Loida Alfonso Suberví Yolanda De Jesús Desde Moca También María Luisa Asilis Camilo Juan Nicolás Tineo Desde New York Rosa Santos La poeta Karen Ortiz Anglada Y muchos más Que han estado En esta noche Acompañándonos Y que esperamos Que usted pueda Escucharle Padre Porque dejar de escuchar A Lorenzo Araújo A María Inés Diacometo Rosa Reyes A Luis Que está Que tiene la mano Levantada Yo creo que debemos Darle la oportunidad A Luis Que está Ahora mismo Sí Al maestro Luis Que está Máximo Está ahí También Máximo Disculpe Pero es que Osvaldo Pide un poema Específico No sé si Monseñor Lo pueda Compartir ¿Y cuál sería? La señora Ay sí Si lo tengo Marcado aquí Pues entonces Léalo Y nos vamos Con 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 el maestro Luis Quesada Adelante Por favor Es una página Solamente Es una página Solamente Esta señora Sin nimbos Ni auras Los grandes Vuelos No conoció Batió la vida Con ambos Brazos Y en la Refriega Se consumió Queda el anillo Medio Gastado Sobre el Pellejo De áspera La mano Lleva en la cara Piel de caminos Sole sin cuento Insulto Olvido Pero en sus ojos No apaga el fuego De irreductible Tierna mirada En un recodo De primavera Se quedó Anclada Reina sin nombre De territorios Que sólo existen En el pasado Sin señorío Sin escabeles Y sin poltrona Moviendo lento Chanclas de goma En el rescoldo De nuestro afecto Te has instalado Ahí termina Gracias Tiene un ritmo Tiene un ritmo Y un trabajo De métrica Y de De unidad Lingüística Que atrae Definitivamente Yo sé que A Rina May Le gustaría Tener ese texto En mano Para sentarnos A cuchillarlo Entonces Rosina Lo que te dije En serio Tú tienes la orden De buscar eso Pero ya Ayer Como decimos Entonces Estaban con nosotros La profesora Rita Que ha sido muy paciente Muy muy paciente Dagoberto Va a leer algo A propósito De este guía Luis Y entonces Entonces maestro Luis Quesada Y Rita Por favor Los maestros Rita Y Luis Quesada Parece que Rista Se ha ido No Yo estoy aquí Luis Luis va a hablar Primero Entonces De acuerdo Bendiciones Amable Después Me acerro Yo ¿Se escuchó? Dígame maestro ¿Se escucha? Le escuchamos maestro Luis Quesada Adelante Buenas noches Para todos Gracias al maestro Juan Matos Y a miércoles Por permitirnos Ese banquete Con Monseñor Freddy Bretón Yo pienso Que si hubiera Mucho Freddy Bretón Sería menos Difícil Reírse En la vida Y con eso Coincido Con Maribel En lo que dijo Pienso también Que Monseñor Freddy Bretón Escribe Como el que Tiene prisa Con Bruno Rosario Candelier Me entregó Dos libros Últimamente Que ya Monseñor Los presentó Uno es Apresurando El alma Y el otro Es Divagaciones Postreras Esos dos libros Si se fijan Él tiene El síndrome De las postrimerías Que es un síndrome Que nos da A todos Que ya pasamos De cierta edad Fíjense que dice Apresurando Apresurando Quiere decir Que hay prisa Y el otro Divagaciones Postreras No de postres Sino de postrimerías De manera que En Monseñor Hay una prisa Y uno lo entiende Yo pienso Que De los dos Y me sentí Tentado Cualquiera De los dos Escogí Divagaciones Postreras Porque Cuando uno Lo lee Y sobre todo Porque está cargado De fotografías Hace acopio De un arsenal De fotografías Que a cualquiera De mi edad Le trae Grandes Remembranzas Con esa Jocosidad Con ese humor Con esa salida Ocurrente Chistosa Del que se sabe Reír De la vida Yo creo Que Monseñor Tiene eso Y en los 26 Capítulos Que tiene Divagaciones Postreras 265 Páginas Numeradas Valga la redundancia Por numerales Uno, dos, tres Hasta llegar al 26 Uno Lo difuso Bueno yo Cuando le iba Soltaba la carcajada Y mi esposa Venía a la habitación A ver que era Lo que me estaba pasando Y me dice No pero me tienes que pasar Ese libro Porque tú te has reído Demasiado con él De manera que algo Bueno tiene Creo que Monseñor Realmente Los mocanos Yo no sé Los capitaleños Que se creen La última Coca-Cola Del desierto Y esas cosas Pero los mocanos Que somos el pueblo De Monseñor Ya le pusimos En el sitial Que a él le corresponde En el 2022 Lo llamaba Inmortal del templo De la fama De la provincia Espayá Que es lo más grande Que puede dar moca Inmortal del templo De la fama De la provincia Espayá En el 2022 Y en el 2023 El ayuntamiento De Móca Lo nombró Mocano Trascendente De manera que Y concluyo Para no coger Y que Reita No se me desespere En divagaciones Postreras Yo no sé Yo lo considero Como un anecdotario Cargado De humor Sapiencial O de sabiduría Humorística Puede ser Cualquiera de las dos Y yo invitaría A leerlo Realmente Ese libro Porque Sirve como Como un Badené Que un diríamos Para uno Mejorar En muchas cosas De la vida Monseñor Se ríe de todo Hasta de las cosas Más serias De la vida Él sabe Buscar Él tiene un humor Negro A flor de labio Que yo creo Que todos necesitamos En estos tiempos De crisis Monseñor Lo quiero mucho Lo felicito Y en ese libro Nada más Hay un hedor Se lo voy a decir Miren el hedor Miren el hedor Ustedes conocen A ese Que se ve ahí Que es Sara Que es Sara Que es un hedor Y el que dice Que es un hedor Que se llama Es un influencer Es al revés El influencer Mío Es Freddy Breton Muchas gracias Muchísimas gracias Mira Con perdón Juan Déjame Adelante A decir Juan Matos A decir algo Miren A donde Inserté yo Esa foto De Luis Quesada Está también El amigo Bruno Rosario Que ahí lo ven Ustedes Y ahí están Mis primeras Dos profes Mi profesora De tercero De primaria Y de séptimo Curso Que están Caminando Las dos En este país Todavía Que yo dije Una vez Yo no puedo Ser tan viejo Si tengo Viva La profesora De tercero De primaria Entonces Yo inventé Digo Y como doy yo Gracias Ahora Con la deuda Tan grande Que yo tengo Desde las palabras Que me aprendí De fulanita De tal De fulanito De tal Una deuda enorme De todos los que En algún momento Que yo no creía En mí mismo Me motivaron Por ejemplo A la escritura Entonces ahí fue Que inventé Esa partecita De este libro Divagaciones Que es el número 12 Porque no quise Poner título No iba a ser Índice de ninguna clase Para que fuera Más Espontáneo Informal Pero convenía Una paginita Entonces le puse Lo dividí En pequeñas secciones Sin ningún ánimo De sistematicidad Entonces Ahí inventé Poner un elenco Pidiendo perdón Por las omisiones De otros De mis Influencers Y maestros La gente Que ha influido Sobre mí Y entonces Ahí hay Varias páginas Que se van En fotografías Con su nombre De aquellas personas A las que yo debo Agradecer El El tener La gracia De poder Escribir Algunas cosas Y ahí Ahí es que está Ubicado Luis Quesada Entre un grupo Grande de personas Bien Terminé Bueno Qué bueno Yo agradezco Muchísimo La labor Tesonera De la profesora De la académica Rita Es una persona Que cultiva La palabra La comparte Y que diariamente Vive Aportando a la lengua Y superándose Profesionalmente Miércoleta Se siente Muy Muy Agradecido Y honrado De tener a la profesora Rita Con nosotros Adelante Buenas noches Yo creo que El pecado más grave Que se ha cometido Esta noche Es dedicarle Una sola noche Al señor Freddy Breton No es posible Trabajar todo Todo su arsenal De poemas En una sola noche Así que Van a tener una deuda Voy a resumir un poco Lo que voy a comentar Porque realmente A mí se me Indicó Que vamos a tener Reflexiones Y como somos Muchos Pues no vamos a poder Abarcarlo todo Pero realmente Empiezo diciendo Que por ejemplo Busoño Decía en su libro De teoría De la expresión Poética Que la variación De actitud estética Entre unos instantes Y otros Es debido a unas Variaciones equivalentes Experimentadas del hombre En su modo De interpretar La realidad De manera que el poeta No solo utiliza No solo utiliza Su capacidad Imaginativa Sino que se Transfigura Con el objeto Poético Lo siente Lo vive Y creo que Una de las cosas Que me ha llevado A interpretar En el En los poemas De Freddy Breton Es la empatía Y la universalidad De sus poemas Ese modo De interpretar La realidad Que tiene El señor Breton Es intudablemente Una hipersensibilidad Ese sentir Lo que otros Sienten Por ejemplo Hay un poema Bellísimo Que se llama Alegoría Alegoría Es un claro Ejemplo Y el primer Verso dice Este que ven Aquí tendido Y solo Soy yo Ese yo Es la parte Consciente Ese individuo Como ser Como mundo externo El ser Que les rodea Ese núcleo De conciencia Y su experiencia Vital Dice el poema No tengo La culpa De estar triste No es culpable El arroyo De estar seco Ni de haber sido Talada la arboleda De repente Se echaron Sobre mí Como plaga De ratas Todas las penas Del mundo Es evidente Que la referencia Alegórica Como bien lo dice El título Va de lo externo Que socava Lo interno Y qué pena Que ya vayamos Tan avanzada La noche Para que El mismo Bretón Nos pueda Hablar De esas cosas Que le tocan El sentimiento Humano Esas cosas Que le socavan El ser Que no las experimenta En carne propia Pero que es una carne Como diríamos Prestada Esas cosas Que él siente En la piel ajena Ese sentido De empatía Con el mundo Con las cosas Que les rodean Perdón Perdón Rita Para decirla Con palabras De Bruno Rosario Una experiencia Vicaria Esa conciencia Vicaria Exacto Suele decir Bruno Es decir Que yo la cojo Prestada Al entorno humano Bien Exacto Que lo siente En piel ajena Exactamente Esa conciencia Vicaria Excelente Término Entonces Por ejemplo En ese verso Encuentro El concepto Del arroyo Y la arboleda Como elementos Simbólicos De esa paz De esa quietud De esa armonía Pero también Cuando le coloca En los adjetivos Seco Talado Entonces Me entra Esa pregunta Retórica ¿Acaso La voz poética Se siente Seca Y talada Por las experiencias Que impactan Su alma ¿Acaso Una vivencia Ha trastocado Su sentir? ¿Por qué Se siente Que le echaron Todas las penas Del mundo? Una forma De entender La vida Quizás Una en la que Esa vida social Impacta La vida individual Y eso es La empatía Esa universalidad De emociones Que rescata De afuera Hacia adentro Y de adentro Hacia afuera Constantemente Otro poema Que me llamó Mucho la atención Es la de la La mariposa Cuando hace Alusión A esa mujer Que se prostituye Con sus pestañas falsas Que va por ahí Caminando Con su andar falso Y Pero la presenta Como un ser Que es víctima De cosas Por ejemplo Víctima De promesas Víctima De necesidades Esa emoción De ver en el otro Y quizás ahí Yo veo al pastor Que quiere guiar A las ovejas Que las entiende Que las trata De guiar Y de Que cada una Entienda Que puede ser mejor Y que puede llevar Esas emociones Las pueden sacar De donde está Y pues Esa empatía Yo siento que va Acompañada también De una bondad Porque no solo Siente las experiencias Universales No es presentar Ese dolor ajeno Ni esa angustia ajena Sino que por la rendija De esa angustia Que él coloca Dentro de sus poemas También se cuela El amor El amor humano El amor de los semejantes El amor divino De Dios Sobre los demás El amor De los iguales Porque por ejemplo En Caña Quebrada Que es un poema Donde Donde nos muestra Esa Esa posibilidad De crecer Él dice Más bien Podría ocurrir El prodigio De la raíz Hundida Y que al toque De la sabia Bailara otra vez La vida Es decir En este fango humano En estas En estas dificultades En este Restrebajarse De las emociones Baila de nuevo La vida Y el poema Es hermoso Es un poema De aliento De esperanza De De alzar el vuelo Como le dice A la misma A la misma Mariposa Y también Quiero cerrar Porque sé que no tengo Más tiempo Con el poema Del niño Que está En poesías Completas Porque leyendo El niño Entendemos Por qué Freddy Breton Empatiza Con la humanidad Y empatiza Con ese lado De las cosas Que le impactan De alguna manera Dice Un señor alto Escuchó Que tocaban A su puerta Se levantó Y abrió Por si un grande Lo llamaba Giró hacia todas partes Su mirada altanera Por no encontrar a nadie Volvió a cerrar la puerta Y tuvo que marcharse Por donde vino Dios Hecho niño Dame ojo Señor Para verte Cuando vengas Pequeño Yo creo que ahí está Esa empatía Universal De la poesía De Freddy Breton Y es en encontrar Al pequeño Encontrar A la nostalgia La tristeza De la misma Humanidad De su mismo Feligreses Puede ser De esas mismas cosas Que le pasan Y que él siente En piel ajena Les exhorto A que terminen De leer Los que no lo tienen Poesía completa Y el otro también Entre la voz y el fuego Porque es una poesía Como decía Uno de los participantes Es una poesía No solo de lo divino Sino una poesía De lo humano Que sensibiliza Bastante El sentido De la humanidad Así que Muchísimas gracias Por la oportunidad Y bueno Gracias Gracias Rita Muchísimas gracias Profesora Rita No sé Si Si es apropiado Pero Si le es posible Puesto que no tuvimos El tiempo De escuchar Todo el ensayo Si usted pudiera Por favor A través de Miguelina O de Don Bruno Compartirnos Esa reflexión Se lo agradeceríamos Mucho Claro Claro Porque Lo anuncio Desde ahora El monseñor Freddy Bretón Sabe Que él volverá A miércoletras Porque Rosina Sabe Que ella va a tener Que enviar Obras completas Poéticas Y entonces Vamos a hacer Una noche Para acuchillar Las obras Completas Poéticas Como dice El maestro José Segura Se acerca La hora De cerrarle Los ojos A la noche Esa frase Ese verso Es de Don José Segura No vamos a abusar De De Monseñor Bretón Y Él sabrá Que la próxima vez Son dos horas Miercoleta Se supone Siempre Que serán Dos horas Y siempre A las diez y media Que terminamos Al filo De la noche Al filo De la noche Veo A Dagoberto López Que Conoce Sus familiares Los he visto A ustedes En fotos La compartió Compartirá Para usted Y para todos Un poema De acuerdo A él No ha sido Revisado De manera Que Dagoberto Vamos A cerrar Antes De que El monseñor Freddy Breton Le cierre Los ojos A la noche Lee tú Tu poema Y vamos A pedirle Al monseñor Que por favor Nos cierre Con poemas Que usted Mismo Elija De su Adelante Me escucha Te escuchamos Y te vemos Bien Previo a eso Desde la voz Del falpo Queremos presentarle Una amplia admiración Y mayor respeto A Breton Porque en los momentos Más álgido De la patria Y del prójimo Con su pensar Y su actitud Dejó saber Su amor Al prójimo Y el latir De su corazón Cuando asesinaron A Jesús Rafael Diplán Por su eterna Palabra Vengo Desde ese Dios Que le creció A Camilo En las alas Del cóndor Y en la voz Del joroco Desde esa huella Virgen Del iris De Rogelio Y el corazón Erguido Que pobló Monromero Vengo Batiendo Ríos Cardenal Mar adentro Tejiéndome En los versos Boina En fuga Su alma Hoy que estuerta La noche Y eterna La certeza Quiero oír De sus labios La oración Del doliente Del combatiente Herido En el Corán Antiguo O en la página Rota Del Nuevo Testamento Yo no quiero Escuchar La duda Ni el milagro Ni el sudario Travieso De la equidad Y el tiempo Quiero ahora Y aquí Sobre el ensalmo Breve La luz Que nos robaron La libertad Y el vuelo Muchísimas gracias Dagoberto Por Este preámbulo Del cierre Justo al cierre Mirco Letras Agradece A los que estamos Acá en este Foro Son las Diez Veintiséis De la noche Y agradecemos A los hermanos De letras Enegildo Peña Juan José Medina Y Carvajal A Alicia Del Carmen Fernández Maestro Ramón Ramón Saba A María De la Rosa Enegildo Peña Otra vez Carmen Meléndez Desde la Isla del Encanto Desde Puerto Rico Y otros tantos compañeros Que alcanzar no puedo De tal suerte Que para cerrarle Los ojos a la noche En nombre de todos Reiteramos la gratitud Al monseñor Freddy Breton Por la gentileza De Darnos un manjar literario Con su presencia Y con su obra Esta noche acá La segunda parte La anunciaremos De tal suerte Que Le pedimos Al tiempo de reiterar La gratitud Que elija Dos de sus poemas O tres de sus poemas Los que él desee Para cerrarle los ojos A la noche En miércoles Adelante monseñor Cuántos poemas Oí que dijo Lo que usted elija Lo que usted elija O el que usted elija El tiempo es suyo El libro uno Y se refiere a los ojos Pero no creo que sea Para cerrarlo Pero bien Ustedes verán Porque este se llama La puerta de tus ojos Ay perdón Este Esto Es un Librito Que yo Titulé Voces del polvo Que era Yo le puse Como subtítulo Sugerencias Para el encuentro Con Dios Quiere decir Que la finalidad Principal No era Lucirme En literatura Sino Mostrar algunas vías De acercamiento A lo divino De trascender Entonces Uno de esos Poemitas Porque Se plantean Que cómo será Dios La realidad de Dios Por ejemplo Cosas de ese tipo Entonces Titulé ese La puerta De tus ojos Ábreme la puerta De tus ojos Llévame a tus Luces interiores Que incorpore O yo O quizá Transfigurado Pueda apenas Mirar a lo lejos Mis tinieblas En olvido Muéstrame tu luz Sin los espejos Pueda yo entender Los jeroglíficos Que escribiste En mi cara De par En par Tus puertas Y entraré Como hormiga Que al universo Asoma Ingenuamente Alegre Mínimo El paso Largo El asombro Alza Mi Dios La pobre Tierra Pueda yo Ver cristalizado El barro Abre mis ojos Y que vea El halo De tu amor Con que me abrazas Camino Hacia la casa De la luz Y ahí Termino Como hablamos De ojos Ese habla De ojos Aunque no sea De cerrarlo Pero Bien Bueno Estará bien Así Ya Me parece Que sí Pero antes A nombre De mi Ercoletras Yo sé Que la maestra Rosa María Reyes Y el maestro Lorenzo Arraujo Despedirán La noche Adelante Rosa María Adelante Lorenzo Y entonces Si cerramos Solo dar las gracias Buenas noches Monseñor Trabajé con usted De la Diosa De Debaní Y es un placer Y un honor En Villa Fundación En Ocoa Por muchos años Verle en esta noche Y conocerle En una dimensión Tan especial Como a través De la literatura Que es una también De mis pasiones Es un placer Escucharlo Leerlo Su primer libro Llegó a mis manos A través De la hermana Carolina Y qué hermoso banquete No solamente Para la iglesia O para la gente De fe La gente Que cree O que no cree Sino para Para todos Nuestros pueblos Ese honor Que usted hace A la palabra A través De la contemplación De la vida Misma Del pueblo De las cosas Pequeñas Es un honor Haberle tenido En esta noche Y muchas gracias En nombre De miércoletras Maestro Arraujo Bueno Buenas noches A todos Al momento Del cierre Voy a ser Lo más breve Posible Pero Lo primero Que quiero decir Es saludar Al arzobispo Freddy Betón Con alegría Y con entusiasmo Y creo Que Indica No deja Saber De su intensa Paciencia Para producir Una obra Tan extensiva Como esta Y que tuviera Callada Y silente Hasta que fuera Descubierta Y al Otorgarle El premio Nacional De literatura Nos permita Entonces Que su obra Sea desplegada Y que alcance Con toda Profundidad El seno Del pueblo Monseñor Se injerta En la tradición Del arzobispado Dominicano Con Algunos Arzobispos Que le Percibieron Como Fernando Arturo De Meriño Que no Alcanzó La dimensión Literaria Ni Monseñor Noel Tampoco Alcanzaron La cima Del poder Y de la Presidencia De la república Quizás Si Monseñor Breton No la Alcanza Creo Que con su Obra Extensiva Alcanzará La Profundidad Del pueblo Dominicano En toda Su dimensión Muchas Gracias Muchísimas Gracias Juan Juan Maestro Delante Antes de que Cierre Juan Yo debo Dar las Gracias También No No se Que así Sea Bien No Yo dije Al principio Que Me honra Sobremanera Esta Ocurrencia De ustedes Perdón Por mi Ignorancia Pero yo De mi Ercoletras No conocía Ni la M Entonces No lo había Oído mencionar Pero ya Tengo que Retener la Memoria Y sobre todo Un gran Agradecimiento A cada Uno de los Los que ha Participado Los que han Intervenido Expresando Algo Y los que han Estado en silencio Participando También Pues debo Tener mucho Agradecimiento Y Dios dirá De aquí en Adelante Lo que toca Quizá Nos encontremos Por ahí Pues bendito Será una buena Ocasión Gracias Gracias de todo Corazón Gracias a usted Miércoletras Nació a raíz De la pandemia Tenemos Tres años Y cuatro Meses Ininterrumpidos Cada Miércoles Porque Dios Siempre Provee Nos ha Llenado De gratitud El alma Al tener Tantos y tantos Compañeros Que van Llegando A miércoletras Y ya sabemos Que el que llega A miércoletras Vuelve De manera Que Le anticipo Que queda usted Condenado A volver A miércoletras Ya coordinaremos Nos gustará Y lo haremos Traer libros Suyos Para que todos Los miembros De miércoletras Pues ya lo tengan Y entonces Nos vamos A una segunda parte A todos ustedes Muchísimas gracias Una vez más Esta ha sido La edición Miércoletras Correspondiente Al veintiséis De julio Del dos mil Tres Dos mil Veintitrés Perdón Y nos honra Nos sentimos Muy honrados De haber tenido La primera parte De este primer Encuentro Con el monseñor Freddy Brito Bretón Agradecemos Al Ateneo Insular Al maestro Don Bruno Rosario Candelien Haber sido puente De este primer Encuentro A todos ustedes Dios Todopoderoso Siga derramando Bendiciones Sobre nosotros Y la descendencia Que nos ha dado Felicidades Salud Y muchas bendiciones Rina May Le voy a llamar Porque Dios Y yo queremos Queremos caerle por allá Un abrazote Bendiciones Feliz noche Feliz noche A todos Un abrazo Feliz noche Bien Entonces hasta pronto El correo electrónico En la nube Vamos a compartir Este vídeo Para que ustedes A su vez Tengan la bondad De compartirlo Con sus relacionados Y que quede La memoria De De la literatura A través de Mier con letras Gracias Feliz noche Un abrazo Un abrazo Feliz noche Bendiciones Bendiciones A todos Gracias Amén Bendiciones